Ahí está, empecé a grabar ahí. Estoy sumando gente. La gente está en Facebook, les digo que estamos acá. Súmense, porque no estamos todavía. Ahí entro Juanjo, Katy Cárdenas, que la vi por ahí en Facebook, Marlene Cueto. Mientras más, mejor. Te digo de Merrier, dicen por ahí. Bueno, Susana, contame, no sé cuánto es el jefe de España, pero de qué parte. Presentate un poquito, sé cuánto que estás. Soy de Barcelona, Cataluña, España. Vivo actualmente en Tarragona, Cataluña también. Y bueno, entré en ser jefe en junio, pero mi esponsor al día siguiente desapareció. Y dije, bueno, entonces ya dije, ahí no vamos a hacer nada. Estaba en otro multinivel, que sí, bueno, en otro multinivel, y nada, pues hace unos días, eran las dos de madrugada, no podía dormir. Empecé a revisar el Gmail y veo un montón de emails tuyos diciendo un montón de cosas. Empecé a leer, y me pasé leyendo. No sé si me dormí a las cinco de madrugada, pero dije, yo tengo que escribir hasta un día y decir, ¿qué ha pasado? Escribí, me dijiste, un letra Telegram y me fui ya volando a Telegram. Y de ahí que empecé con ser jefe y soy, bueno, afiliado de Brian, que es un líder magnífico. Mi coach también es Gabriel, que es también un coach fantástico. Y bueno, estamos trabajando también con Marlene, que es una diseñadora de Autorupo. O sea, que tenemos un equipazo aquí que me está llamo muchísimo. Estoy súper feliz y contenta de proceder a Autorupo. Llevo poquito ahora, llevo como una semana y media, pero avanzando bastante. Eso, sumado a lo que dijo Gabriel, ya está, se trata de eso. Porque la gente no entiende que es tipo, estoy en un multinivelo, estoy en un negocio de este, estoy en otro, estoy en ser jefe, y se meten y entran a volantear en defiliación y como si se tratara de eso. No se trata de eso. Se trata de esto, de crear contactos y conexiones, empezar a aumentar las redes, así de a poquito a poquito las cosas empiezan a tomar forma. Y es lo mejor, hacer buenos contactos. Fíjate que, a ver si está alguna presente por acá, no. Pero a mí, por ejemplo, me encanta, Apogo siempre como ejemplo, hay un grupo nuevo que están de emprendedoras, que se llama Corazón de Emprendedoras, que son tres fieles emprendedoras de ser jefe, Blanca Inacua de México, Laura Garós de España y Adriana López, que está de Uruguay, que está en Argentina, y le dan de punto. Te mencionan acá, tres mujeres, tres historias distintas, en tres países diferentes, que se toman cosas juntas, promocionando sus negocios, y bueno, en fin, ojalá que se vaya muy bien. Pero eso es lo lindo, empezar a contactar gente del resto del mundo, no solamente para hacer un mango, porque si bien, yo sé, yo quiero, a veces me pongo a predicar de ser jefe, y parece que me olvidaron, que quisiera ocultar el hecho de hacer dinero. No, por supuesto, ser jefe es una plataforma para hacer dinero, si no, estaría sumando cosas todos los días para que ustedes mañana puedan hacer dinero. Pero no es lo único, digamos, o sea, es mucho más que eso. Igualmente, les voy a decir una cosa, el sistema de compensaciones que tiene ese jefe, y el super embudo de afiliaciones que tiene ya armados, que se los sigue creando, más el mercado, este, el mercado de productos de la tienda de ser jefe, más lo que es, no existe una plataforma de la vuelta en español como ser jefe, ya se los digo, no me importa la plataforma en la que trabajen, así les hago, a todas, me las como crudas a todas. De verdad, eso yo así, así clarito, mira, en remerita, se lo que no tengo que ponerme traje para díselo. Ahí perdona que te corte, pero tienes toda razón, porque yo he estado en varios multineveles, y esto no es un multinevelo, esto es una plataforma de entrenamiento, la encuentro fantástica, porque a mí me encanta la formación, yo voy a ser profesora de peluquería, y la verdad es que cuando entré, dije, ahí ya me quedo, o sea, es que yo estoy disfrutando muchísimo, viendo los vídeos, el entrenamiento, aplicándolo, y la verdad es que, y todavía no he empezado a decir, entro ya en la píldora mágica y entro en premio, cuando entro ya voy a disfrutar los dobles, y cuando entro en mi piano y te lo explico. Ah, en la píldora mágica, los cago a pedo, en la píldora mágica, el programa se llama la píldora mágica, se llama, ya lo he dicho muchas veces, pero se llama así porque es como una bofetada de dorso de mano a todos los negocios truchos que andan por ahí, por eso se llama la píldora mágica, no es una píldora mágica, es un curso específico, guiado, con cinco pasos, que lo lindo que tiene, lo diferente que apliqué con el programa La Píldora Mágica, es que el corazón, digamos, el alma, está en un audio, en un video, es un audio en MP3, formato de podcast, que ustedes lo escuchan y estoy, hace esto, ahora hace lo otro, ¿cuál es la idea? Que ustedes, enchufados con el audio, estén con la cumpu, escuchando lo que yo lo estoy diciendo y haciendo, y repitiendo. Esa es la intención. A partir de las 4 y las 5 se pone pesado con el entrenamiento. Se les agregan algunas herramientas exclusivas de las píldoras que están buenas, paneles exclusivos, algunas cosas, pero está bueno, es un entrenamiento de cinco etapas, bien pesadito, bien específico, me gustó mucho en realidad, solo capaz que algún día sume alguna cosa parecida. Pero si hay de todo, ya se los digo, y se los digo tranquilo, a mí no me importa lo que estén promocionando, ninguno de ustedes ni los que están detrás de ustedes y los que están abajo o arriba, no hay nada como, como lo que yo les traje a la cancha. De ahí ya se van a dar cuenta, dejen que pase un poco de tiempo y se van a dar cuenta. No, no, yo te digo que no hay nada, ya me arrepiento de no haber empezado en junio, de verdad. Si yo hubiese empezado en junio, ya estaría en otro nivel ahora. Y bueno, Susana, pero igual escuché una cosa, estamos en pisando noviembre y la plataforma 6-7 meses en el aire, yo no me voy a morir mañana, espero, vamos a estar un rato. No, 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 que dure muchos años, por favor. De acá un año, de acá un año, dos años, todos ustedes van a ser los viejos de ese eje, van a ser los abuelos de la plataforma. Obviamente va a haber abuelos y bisabuelos, a ver si alguno está presente por la carta. No hay ninguno, ¿dónde está? Si me fueron los bisabuelos, ah, Julito Aguirre, está ahí, Julio, es de los tatarabuelos de la plataforma, pero van a estar todos más o menos ahí, porque 6-7 meses no es nada. Lo que pasa es que cuando lo miramos ahora, uno mira, uh, mire, fijate, fijate, Susana, como nos estamos, o sea, estamos hablando de, si hubieras empezado en junio, tres meses atrás, cuatro meses atrás, olvidate, vos dale punta ahora, que en un par de años sabés dónde vas a estar. A mí me gusta mucho manejar con números, yo le hablo un poco porque no me ven en vivo tan seguido, pero los que me siguen desde el principio, saben que estoy para el primero, cuando así me encantan las estadísticas, las proyectiones, cuando veo los posts de Nicolás me da mucha gracia porque yo soy igual, era igual, sigo siendo igual, pero ahora a otra escala de proyectar, lo digo siempre, lo hemos hablado en mi chava, si ustedes se pueden pensar hoy con el esfuerzo que están haciendo, este, cada uno de ustedes, el historiador, Nico Standard, porque Nico, como estándar, digo porque Nicolás, te voy a sacar el micrófono, Nico, ahí está, a ponértelo, porque Nicolás, bien es miembro VIP, él, usa estrategias gratuitas, exclusivamente gratuitas, y le da de punto, y graba videos mostrándolos, Nico, escuchame, ¿cuánta gente estás ingresando a ese jefe por día en promedio más o menos? Coraz que se me sale la cámara. Rompió todo, se puso nervioso, se rompió todo. Mari Carmen, ¿cómo estás, Crackers? Me encanta la palabra Crackers. Las Crackers eran gallitas. Cinco por día, por ahí. Cinco por día. Nicolás está ingresando más o menos de forma gratuita cinco por día. Cinco personas al día. 365 días. Del año son 1.700 personas en un año. Es cuestión de... de darle, de darle, de darle. Imagínate en dos años, 3.000 y pico de personas. Ni siquiera 3.500, 3.000 personas en dos años. Es muchísima gente. Yo no sé la gente, ustedes son conscientes, obviamente asumiendo 3.000 buenas personas, digamos. Buenas me refiero a buen tráfico, a gente que esté interesada. Acuérdense siempre ustedes cuando promuevan el negocio que sea, no solamente lo que sea que estén promoviendo o vendiendo. Si es algo que es un negocio, tiene que ser un negocio que ustedes creen, por supuesto. Y lo que ustedes están buscando como target es... meter gente para adentro, ahí a aumentar el número que no sirve para nada. Usted es lo que están buscando y eso es lo que estás viendo en el espejo. Alguien como vos, con ganas de crecer, emprendedor, con ganas de aprender, que no le chupan huevos y tiene que dedicar unas horas a leer un texto o a mirar un video porque tiene que aprender. Entiende que requiere esfuerzo. Imagínense 3.000 personas de esas. Alguien como Nicolás con el tiempo que le dedica, 3.000 personas en dos años. Usted no dice, dos años, loco. Dejate, joder, dos años. Y yo los miro y ¿cuánto te pensás que te dura hacer guita, de verdad? Vamos arriba. Jodete las pitas. Pero en dos años, 3.000 personas, si el 2% de esa gente, el 2-3% de esa gente son premium o VIP, ¿cuánto es? El 10% o 300 es el 1.30. El 2% son como 100 personas. 100 personas que sean premium o VIP, si Nico es VIP Plus, estamos hablando entre 3.500, 4.000 a 20.000 dólares. En ese rango de la guita que Nicolás puede estar haciendo, con el 2% o el 3% de conversiones de esas 3.000 personas en dos años. ¿Entendieron el número o fue muy rápido? Sí, sí, lo que entendí. Muy rapidito. O sea, un número bien rápido, creo que cualquiera acá le gustaría estar ganando 4.000 a 15.000, 16.000 dólares en dos años. Y yo le doy de punta si me dicen en dos años vas a ganar 5, 10, 15.000 dólares y seguir haciendo lo que estás haciendo. Ya está. No digo, me calla la boquita y me bajo la cabeza y sigo laburando. Pero bueno, es lindo. A ver quién más está de nuevo acá con alguien que no haya hablado en uno. Gracias. Bueno, Susana, bienvenida entonces y a seguir allá. Y ahora no vengo con otra vez. Muy bien. Buen provecho. Te voy a escenar, pobre que le dejamos de escenar. Vamos a ver a un caballero. Joanes Berroen. Creo que nunca te vi, Joanes. Sí, hello. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Yo vivo en Holanda, pero soy dominicano. No, mira, dominicano en Holanda. Estamos medio cerca, Joanes. ¿Hace cuánto estás ahí en Holanda? Hace ocho meses. Nuevito, nuevito, nuevito. Mirá que bueno, ¿hace cuánto estás ahí, jefe? ¿Eh? Contanos un poquito de tu historia. Soy nuevo. Contame un poco de vos, ¿hacen ustedes de jefe? ¿Qué estás haciendo en Holanda? Contame un poco de la gente. No, aquí es bueno, es bueno, sí, lo que es un poco difícil por los trabajos todavía, porque todavía no, no sé todavía cómo desenvolverme con el idioma, pero, pero, echando para adelante, tengo 21 años, como te dije, tengo ocho meses aquí, y me interesó el tema de ser el jefe y progresar como se dice, entiendo. La base del progreso es el conocimiento, que no te lo hayan dicho, nunca hay que aprender, darle de punta. Para eso hay que practicarse. Cuando estuve en Dominicana, y con el problema que te interrumpa, cuando estuve en Dominicana ahora hace un par de meses, con el tour, la mayoría de la gente con la que estuve en Dominicana eran todos, todos, de tu edad, un poquito capaz que 22, 23 años, y te lo digo a vos, clarito ahora, vos tenés 21 años, si vos te dedicás a aprender de verdad, el lujo del conocimiento que te ofrece, no sé jefe, del mundo de internet hoy en día, y aprendés a ser negociosos en internet, y aprendés sobre criptomonedas, y comercio en línea, y mercado de afiliaciones, marketing de afiliaciones, a los 30 años son millonarios, no informa que alguien en 9 años con las herramientas que tenemos hoy en día, se los digo así, a todos, no importa la edad que tengas, no informa que en 10 años ustedes no puedan ser millonarios mañana. Con las herramientas que tenemos hoy al alcance de la mano, claro, hay que saber que existen primero, hay que saber que existen, primero hay que ir a buscarlas, hay que tener las ganas, hay que sacrificar, sacarse el miedo y las boludeces de la zona de confort y ir a buscarlas. Después, aprender cuáles son las herramientas que necesitan, aprender a usarlas y aplicar. No hay forma en 10 años, ninguno que no sea que sea mañana. Alguno no me cree cuando yo le digo algo como eso, le dan te la mano si alguno no me cree cuando yo le digo algo de eso. De verdad, sean honestos, y lo discutimos. Bien, nada, bien genial, o sea que todos me creen. De hecho, en alguna charla yo he mencionado que es increíble cómo la gente se bloquea, se le bloquea la cabeza y piensa que están estancados en esa situación de mierda en la que están viviendo y se olvidan que tienen 20, 30, 40, 50 años por adelante. Y cómo el poder que tiene de su gestión que tiene la sociedad y la vida, cómo nos crían que nos pensamos que es imposible alcanzar ciertas cosas. Claro, es imposible hoy, capaz. Hoy no me puedo comprar un jet privado de 7 millones de dólares. Hoy. Pero tengo 40 años para adelante. ¿Quién me puede que en 40 años no voy a poder alcanzar lo que quiera? Y es un pensamiento bastante poderoso si ustedes se pueden lo agarran en la mano y lo mascan. Es súper potente y ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Empoderador, digamos, el concepto de saber que pueden alcanzar lo que sea. De verdad, si se lo creen es muy fácil. Y creérselo es tan simple como entender que en 50, 40, 50 años que tienen para adelante también está lo que se puede estar matando. Alguien que me mató ahí con el, no sé, que está con la la flauta. Como el perrito con la flauta. Sonó, me sonó como eso. Sonó, que estaban matando a algunos. Con la ratita corriendo detrás. Capaz que no te diré de lo que estoy hablando. No estoy, se me sale el lector desde adentro. Bueno, Joanes, bienvenido, dale de punta como yo siempre, aprende, dedicate a aprender. No busques, no busques resultados inmediatos, busca aprender que los resultados vienen, es cuestión de seguir. Me gustaría escuchar un poquitito a Julio Aguirre, porque Julio Aguirre es una persona que ha estado hace más tiempo acá, en la plataforma. Para que le cuentes, vos sos el bisabuelo, Julito, para que cuentes un poco tu experiencia, no de crecimiento, de lo que quieras, de crecimiento personal, pero específicamente quiero que compartas con toda la cantidad de gente que hay acá, el crecimiento económico, digamos. ¿Te acuerdo? Tu análisis, un poco que empezaste, que empezaste más lento, más despacio, después que pegaste un par de saltos, te estancaste, cuando arrancaste de vuelta empezaste a subir, y pasaste un hito bastante interesante hace un tiempo atrás y seguís creciendo. Me gustaría que le cuentes a la gente eso, porque sos de los que estás acá los que hace más tiempo que estás, y me gustaría que les cuentes tu experiencia desde ese punto de vista. Lo bueno y lo malo, porque ya te pego un par de tirones de orejas, pero quiero que cuentes un poquitito. Te damos la palabra. Bien. Buenas tardes, tarde-noche para los que están del otro lado del Atlántico, Julio Aguirre, para aquellos que no me conocen, los que están en Facebook, un saludo para todos. En lo que es la comunidad C de Jefe, estoy desde el inicio, y me costó un poquito al comienzo, pero cuando entendí el potencial que tenía C de Jefe, empecé a hacer el trabajo, pero muy tímidamente. Compartí mi link en crudo, pero por Messenger, después, al otro día compré el dominio, y en un par de días, Facebook me bloqueó el dominio, fue una de las primeras trancas que tuve, teníamos el C de Jefe estaba bloqueado, mi dominio privado estaba bloqueado, una de las trancas que tuve, cayó el hosting, el día que yo pagué mi primera membresía, que fue el único, el primero que pagó una membresía premium, cae el sistema, y yo dije, no hicieron todo esto para robarme 50 dólares. Porque a los que no saben, el primer mes fue una catástrofe, verás, primero que nada que la gente no escucha, ahora hay 150.000 personas, en la primera semana creo que había, no sé, 800.000, vaya a saber cuántas, y ya Facebook nos bloqueó porque la gente salió a volantear a cara de perro el link de afilación, yo no podía creer, una semana la plataforma del aire y ya Facebook ya me bajó la guadaña, me pegó un hachazo, y se cayó el hosting a la otra semana, la rimé para que salí adelante con la plataforma fue salada. Este día que cayó el hosting, yo había pagado mi membresía y fui el primero, como le decía anteriormente, que pagó una membresía dentro de, antes de los, ¿cómo es? Los fundadores, pero de los, cuando se lanzó el CGF al aire, fui el primero que le di las primeras comisiones a Jonathan, que es mi referente, que fue el primero que generó comisiones dentro de la comunidad, y yo iba a adquirir la membresía VIP Plus, VIP, la VIP, y bueno, y él me recomendó, como todavía no estaba todo el programa completo, él me recomendó que vaya paso a paso, y ese día que pago yo la premium, cae el sistema, pero dije, no, no hicieron todo esto para robarme a mí 50 dólares, pero quedé con la duda, le mandé mensaje a Jonathan y me dijo que está el tema del sistema, que había caído, y ese día tenía dos referidos, uno que había entrado el primer día, el día anterior, y uno ese mismo día una muchacha de Argentina que ingresó y no le comenté nada que había caído el sistema, si me preguntaba tenía la respuesta, pero no le quise comentar nada. Luego empecé a hacer publicaciones en Facebook, Facebook me bloqueó el dominio, como le decía, empecé a hacer WhatsApp marketing, empecé a aprender lo que era mandar mensajes por WhatsApp, mandaba texto, mandaba audio, mandaba video, me grababa, así que fue que generé 126 referidos en el primer mes de trabajo y ya tenía mis primeras comisiones, luego pasé al nivel VIP, empecé con las comisiones, empecé a trabajar con el equipo, empezamos a avanzar en bloque y empecé a trabajar con el main marketing. Lo que yo tomé a ser jefe lo tomé para crecimiento personal, si bien era una fuente de ingreso, sabía el potencial que tenía, pero yo lo tomé a mediano y largo plazo. En este mediano y largo plazo era para aprender, para aprender lo que es estrategia, marketing, cómo hacer mi embudo, porque yo no sabía nada y no sé nada, todavía estoy aprendiendo constantemente, pero estaba, tenía un concepto errado lo que era trabajar en internet y trabajar con internet y eso fue la escala que yo fui en la parte de conocimiento, hoy me pongo a hablar con muchos de los que comenzaron y me dicen que yo sé mucho, pero lo que yo sé lo aprendí en C de Jefe, si yo lo aprendí en la fase en C de Jefe, cualquiera tiene el potencial de aprenderlo y si tenés dudas, vas de vuelta y mirás los videos, si no entendés algo, hay líderes acá como lo es Brian, Nicolás, Corazones Emprendedoras también está André ahí, Alejandro Cedrez que también avanzó muchísimo y en ese proceso de trabajar con el equipo me desenfocaba mucho, yo soy una persona que me pongo retos y en esos retos hay muchos que tienen resultados, otros que no tienen resultados y en base a ese ensayo y error es que fui avanzando, me había desenfocado mucho de, como lo decía Héctor, que yo desaparezco y aparezco pero cuando desaparezco es porque hay algo personal en mí y trato de alejarme un poco de las redes y empezar a concentrarme en este proceso de crecimiento porque esto es un proceso de crecimiento profesional, espiritual y profesional. entonces eso fue como comencé y cuando cambié mi estrategia de marketing empecé a tener más resultados y mi objetivo era llegar al nivel 1 de los mayores ingresos y bueno y estoy ahí arañando esos primeros escalones que fue en una semana que lo logré cuando cambié mi objetivo, mi objetivo yo quería ayudar, quería ayudar pero muchos líderes nos dicen si vos querés ayudar tenés que tener una base si vos no tenés esa base sólida no podés ayudar ¿por qué? porque estás peleando esa guerra interna de querer ayudar a alguien y la persona que necesitamos la verdadera ayuda somos nosotros mismos y eso fue donde yo comencé a enfocarme a ayudarme a mí mismo a ver dónde yo estoy errando dónde estoy teniendo los aciertos trabajar mucho en lo que es la checklist la lista de tareas diaria estoy ya cambiando mi estrategia en eso y solamente siguiendo la base del programa básico de CDGP porque si todos los nuevos me ha pasado a mí de entrar a CDGP y no saber para dónde ir tengo un botón acá del blog tengo el botón del podcast tengo las inversiones en criptomonedas tengo el área bitcoin tengo muchas cosas dentro de CDGP pero tenemos que saber qué es lo que nosotros estamos buscando qué es lo que nosotros queremos y enfocar nuestra energía enfocar el tiempo productivo en lo que queremos hacer tenemos el programa CDGP que son las afiliaciones que es miembro gratuito premium VIP y VIP plus lo vamos a generar ingresos tenemos el programa píldoras mágicas que son el ingreso rápido y no sé aquellos que tienen las 4 y las 5 no saben lo que es como lo decía Héctor te vuelan a la cabeza yo tengo las 5 las 5 píldoras mágicas y la verdad que las 4 y las 5 fue un cambio brutal que las 4 está en el aire ya la tengo en automático que es la que me está trayendo bastante el resultado y las 5 ya estoy dentro de poco ya la lanzo también y la verdad que es con el panel infinito el panel infinito es una trampa bárbara el panel infinito me encantó entonces vayan ya corriendo y compren el curso el panel infinito ese me encantó y que voy a cambiar la 4 que ya la tengo en el aire para ir variándolas de tener los 2 panel funcionando para tener la estadística y el tema las personas que son premium y VIP o VIP plus que tienen el miedo ese a utilizar las herramientas de forma gratuita tenemos que apuntar a eso y trabajarlo porque cuando yo comencé con la píldora 4 fue que activé las 3 múltiples fuentes de ingresos en automático el mismo día y en menos de una semana yo había generado 200 dólares que me dio para pagar lo que es el como es que se termina el panel el click funnel que es lo que tenemos los 14 días y después bueno yo ya generé luego generé más ingresos para poder pagar las otras herramientas es multiplicar los cero como nos enseña Héctor y eso es lo que vamos aprendiendo yo todavía soy ignorante en muchas áreas pero si me enfoco como lo decía Laura y a las corazones una emprendedora tuvimos ayer un entrenamiento y yo le dije que cuando yo no entiendo algo me enfoco y dejo el celular dejo todo pero cuando yo más o menos sé lo que estoy haciendo el tema del el tema del el tema del yo más o menos ahora yo ya lo hago más rápido trabajar en mi WordPress entonces yo puedo estar con el celular contestando mensajes y seguir trabajando pero cuando es algo nuevo tenemos que enfocar nuestro eje nuestras energías en aprenderlo lo más rápido posible el crecimiento personal es ahorro de energía ahorro de tiempo ¿por qué? porque si lo sabemos lo aprendemos rápido después en cuestión de segundos lo estamos haciendo publicar en Facebook lo que enseña Nicolás el tema de Canva de aprender a hacer un post de publicarlo a lo primero nos puede costar un día dos días de poder hacerlo pero cada vez va a ser menos tiempo y es lo que hacemos Héctor cuando comenzó también las publicaciones le costaba mucho más tiempo y ahora hace una actualización del programa en cuestión de segundos hace una lanza un programa y ya tenemos todo ahí y a eso es lo que nosotros estamos apuntando a trabajar a mediano y largo plazo y de acá a un par de años los líderes los que continúen haciendo el trabajo van a ver el cambio brutal que van a tener en lo mental en lo profesional y en lo económico más que nada pero primero el paso a paso me voy me voy y lo dejo Julio hablando ya está jóvenes me he sido Julio dijiste un par de cosas que son que quiero que dijiste esto tengo que mencionarlo yo voy a resumir en un tema solo y es que no alcanza con vos dijiste por ahí muchos usuarios premium o VIP dejan las estrategias gratuitas vamos a bajarle pero un balazo de agua fría no van de béisbol van de agua fría se les voy a tirar todos así en la cabeza así a distancia no importa si son VIP VIP soy VIP soy cheto soy VIP soy cheto obviamente ustedes al subir de nivel adquieren acceso es como que tienen la llave una puerta y la abren la tienen ahí para ustedes ¿verdad? abren esa puerta la tienen para ingresar a ella a la habitación todo lo que quieran y se les dan las compensaciones más grandes abultaditas las compensaciones los VIP los VIP plus bueno Andrea el otro día tuvo unos centenas unos dolaritos ¿de qué es esto? ah cierto soy VIP plus del segundo nivel que le genera comisiones pero ninguno de ustedes es millonario y la realidad es que para tener una plataforma automática funcionando así clean se requiere cierta capacidad de inversión se requiere tener la capacidad de poner publicidad todos los días de tener un funnel funcionando con su autoresponder obviamente ser VIP o VIP plus para tener las comisiones necesarias hay ciertas herramientas que se les enseña a trabajar en ese jefe que si bien todas ellas las pueden armar todo gratuito como dijo Julio durante un tiempo que terminó hasta que les empiezan a cobrar eventualmente tienen que pagarlas igual lo mismo con la publicidad ustedes como ya saben Facebook les presta dinero digamos ustedes dicen a Facebook Facebook quiero una publicidad de 10 dólares por día acá está mi publicidad y Facebook te cobra cuando llegas al presupuesto final de esa publicidad no te cobra no es que le pagas de antemano entonces en realidad si vamos a ser literales ustedes pueden trabajar de forma premium gratis por un tiempo por un tiempo por un tiempo si son buenos pueden trabajar lo suficientemente rápido con la suficiente violencia digamos para que en esas dos semanas o ese mes ustedes ya estén quedando ingresos para que pues cuando les cobren ya estoy cubierto ¿pero por qué les diste introducción? porque cuesta dinero igual y el hecho de que ustedes sean VIP o VIP Plus no quita que a menos que ustedes tengan la capacidad de tener 200 dólares de pago todos los meses de herramientas más vamos a suponer 10 o 15 dólares por día en publicidad que estamos hablando de 300 dólares si se ponen 10 dólares todos los días o 5 dólares o 150 dólares todos los meses perdón si usted no tiene esa capacidad de gastar 500 dólares en todas mis herramientas en mi negocio en línea para que eso después me genere varios miles van a tener que laburar van a tener que dedicar tiempo olvídense que eso yo no sé cómo hacérselos entender van obviamente no para todos si no se me ofenda ninguno que dice pues yo estoy trabajando bueno usted sí pero hay muchos la amplísima mayoría que no ni sueñen que no van a lograr resultados si no trabajan si no dedican tiempo si no dedican como Nico o como a ver qué como Julio hola tengo por acá sé que hay en que estando le punta a Mari Carmen sé que están todo el día conectada y Alejandra que andaba por ahí también si no le están dando en serio horas a trabajar como dijo Julio con las herramientas gratuitas aprovechar las herramientas que tienen para las que no tienen que pagar nada ¿cuáles son esas herramientas? su Whatsapp su Facebook correo electrónico que tienen un cúmulo de correo electrónico para robar de ahí de toda la historia de gente que se escribió que quizá no estén interesados pero sigue siendo gratuito y aprovechar al máximo las herramientas gratuitas que tienen no van a dar a seguir avanzando porque ustedes solamente con soy VIP y bueno y como no tengo soy VIP entonces no trabajo yo ya estoy pagando por ser VIP no tengo por qué andar usando estrategias gratuitas porque soy VIP ¿cómo pensás mover a la gente? ¿cómo pensás alcanzar a la gente si vos no tenés dinero para poner publicidad por ejemplo? asumiendo que ese es el caso entonces no descarten nunca de hecho trabajar yo hoy en día hago lo mismo claro yo ahora la realidad es que no uso estrategias gratuitas es la realidad pero pagó miles de dólares todos los meses en herramientas solamente literalmente el autoresponder en autoresponder solamente gasto 2.800 dólares todos los meses entre los autoresponders del jefe los autoresponders de los comercios en línea principalmente que me bajan casi 3.000 dólares solamente en autoresponder no menos de entre 800 y 1.000 dólares en publicidades todos los días es dinero que se va y yo me ahorro de mandar post en grupos de capaz que estar mandando mensajes privados a mis contactos o mandar correo en forma manual por supuesto pero para llegar a esa capacidad tienen que crecer y dedicar tiempo aún así dedico tiempo estoy con ustedes acá me conecto tengo reuniones voy y vengo estoy laburando escribiendo los correos electrónicos alimentando mi plataforma automática digamos trabajando ustedes se piensan yo le pago a alguien para que ahora cuando vean la renovación de la tienda en línea no si soy experto bueno se supone que soy experto en comercio en línea yo me hago mi tienda yo la hago para mí no le pago a alguien que me la haga la hago yo y eso me toma horas ya la van a ver cuando esté terminada hay que trabajar siempre hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar y trabajar y trabajar a medida que ustedes tienen más ingresos o mayor digamos para para poder pagar otras cosas se van a liberar de trabajo más mundano digamos más más banal de esos trabajitos más pesados de capaz que estar mandando copiando porque entendamos no es facilísimo poner un post en un grupo pero no termina ahí el negocio pregúntale a Nicolás no termina ahí el negocio pones un post y después te empiezan a caer no sé 153 mensajes son capaz que hay 153 likes que tenés que dar más 153 mensajes respuestas a esos comentarios más capaz que los 153 78 mensajes privados que te mandan y respuestas a los 78 cuando querés acorrer te estuviste 4 horas por ese post pedorro que hiciste en un grupo ¿entienden? me siguen o sea toma tiempo si ustedes tienen resultados tienen que laburar y cuando piensen en eso piensen en el tiempo que le dedican a su trabajo de 8 horas que eso es algo que yo no veo a veces como es que no lo ven no lo visualizan lloran porque capaz que ya no tengo 2 horas o 3 para trabajar en línea y le metes 8 horas 9 o 10 a tu laburo por 500 dólares de mierda a fin de mes entonces no me entra en la cabeza ustedes acá están trabajando para ustedes no están trabajando para mí yo trabajo para mí ustedes están trabajando para ustedes con mi plataforma y aprendiendo ustedes para ustedes y tienen que estar convencidos de que el tiempo que están dedicando o que vayan a dedicar no es tiempo perdido no es una pérdida de tiempo no es al pedo no es nada están dedicando tiempo para que ustedes el día de mañana como lo dijimos con el ejemplo de Nicolás 5 personas por día con estrategias gratuitas obviamente Nico algún día vas a meter publicidad paga porque no vas a estar en dos años en el futuro me las dejas gratuitas VIP Plus con 3.000 personas y metiendo 4, 5, 10 15.000 dólares todos los meses se entiende el esfuerzo vale la pena eso se los digo porque lo viví el esfuerzo vale la pena el otro día tuve una charla con con quien me dio la vida porque se sintió se los digo en público si estás escuchando madre esto es para vos me mandó un mensaje como que estaba media mal porque algunos comentarios que yo hago pareciera que nunca nadie me apoyó en mi vida lo tomó para ese lado y mi respuesta fue yo nunca dije que mis padres o mi familia o mis amigos no me quisieran o me tuvieran rabia o quisieran o no quisieran lo mejor para mí pero quiero lo mejor para vos es dentro de sus estándares y de sus limitaciones no de las mías y mi respuesta fue si yo hubiera seguido lo que ustedes hubieran querido para mí yo hoy hoy en día noviembre de 2018 sería mayor de la fuerza aérea en Uruguay casado aún con mi primer mujer allá y absolutamente infeliz y muriéndome de hambre en Uruguay contando los pesos para allá a fin de mes estoy acá porque yo me rompí el culo laburando porque entendí eso y pese a todo laburé y laburé y laburé y laburé y ustedes no tienen ni idea el laburo que yo he hecho hasta ahora excepto que si es alguno que haya tenido su propia empresa y que se haya esforzado y que haya trabajado de verdad y que haya logrado y que haya perdido y se haya levantado de vuelta hay que laburar en serio para salir adelante eso se lo digo tranquilo y ya y van a ver los que vayan creciendo en la medida que vayan creciendo más trabajo van a tener que hacer por supuesto que los resultados son valen la pena como dicen hace hoy lo que nadie haría para vivir mañana en la vida que nadie va a vivir los resultados valen la pena es divino viajar por el mundo es divino poder darse los lujos y comprarse lo que uno quiere y tener sus negocios es precioso pero requiere esfuerzo lo van a ver lo van a ver ojalá que todos ustedes tengan estén súper sacrificados mañana pero con el el ferreiro en la puerta ojalá que sí bueno gracias Julio vamos a escuchar hay algunas caras nuevas ahí algunas caritas nuevas Julio parece estar levantando la mano vamos a escucharlo a Julio y después ya tengo a menos los voy a quemar ahora a los que voy a hablar les voy a dar la palabra después así si les da miedo se van y si no vamos a charlar un ratito voy a hablar con Julio parece ahora después voy a hablar con Juanjo Chazaro que lo veo ahí y después voy a hablar con a ver Katy Cárdenas que también la veo ahí y después vamos a hablar con Mari Vera que también la veo ahí y después compás con alguno más vamos a ver vamos a hablar con Julio primero ¿cómo estás Julio? contame dónde sos Julio y ya sé cómo se hace ese jefe presentate acá a la comunidad estamos todos escuchándote bueno dale bueno soy de Santa Fe capital de Argentina te mandé un mensaje hoy Héctor hace un rato a la tarde sobre un y presentable que bueno lo vi muchísimas gracias lo vi sí está mandando mails a todos creo se los voy a leer la verdad que me fue como una patada una patada en la bola viste porque primero parece que compatriota tuyo por lo que habla que dice que dejan mal a todos los uruguayos se los ve dame un segundo que les voy a leer les voy a leer y seguís contando les voy a leer el mensaje que este señor está enviando por correo se los voy a leer porque yo lo sé me duele el alma te agradezco el ofrecimiento se ve que vos capaz que le escribiste sobre ser jefe correcto un ofrecimiento Héctor y su pandilla mi pandilla son chorros te roban los prospectos parece que yo les robo a ustedes somos una secta no una pandilla claro somos una secta te roban los prospectos de descubrir se lo dije también publican en la plataforma nadie pidió siquiera disculpas cuídate no te juegues está de la ligera en recomendar así como lo hicieron conmigo a cuantos más se estafaron lamentable es que Héctor esté dejando mal de los uruguayos y entonces lo mensaje ni se estrese pues don Julio no, no, no bañate en aceite y que te resbale Héctor cuento rápidamente mi historia yo soy comunicador social soy periodista no funciones ahora hace más de un año que no estoy al aire de programas de radio de televisión por cable y demás aquí en Santa Fe Capital el año pasado se me dio la gana porque junté un dinero ir a tomarme un año sabático me fui seis meses a Estados Unidos seis meses a España recorrí lo que Cataluña de Tarragona Málaga etcétera y volví el primero de enero me tomé un año sabático porque me parece que con mi mujer no merecíamos hacía años que no nos tomábamos ni siquiera tres días así que bueno hice el pecho corazón y quemé las naves la plata que tenía y me fui no me arrepiento de nada porque descubrí cosas que bueno dentro de las fronteras no podemos verlas o sea la gente vive diferente tiene otra cultura otra forma de ver las cosas te abre la cabeza te abre todo realmente y bueno eso así que cuando llegué llegamos a acá Santa Fe de vuelta a Argentina nos encontramos con que otra vez teníamos una mano atrás y otra adelante sin quejarnos porque la pasamos bomba y a empezar de nuevo yo te dije el otro día que y te lo digo realmente te lo vuelvo a decir me has devuelto la vida yo te lo dije en un mensaje el otro día yo tengo 48 años y hacía ya un par de años que no le encontraba rumbo a mi vida porque con 48 años con 45 con 46 con 47 conseguir laburo es complicado ¿no? porque somos como viejos chicos ¿eh? no no te tomas por más que tengas un currículum enorme mi mujer es arquitecta está trabajando en comisiones en una inmobiliaria bienes raíces así que tampoco tenemos sueldo fijo ninguno de los dos ahora bueno yo le ayudo un poco con la parte inmobiliaria a ella y yo me dedico de lleno exclusivamente a esto a seis jefes hace ya prácticamente creo que dos meses no me da vergüenza decir que todavía estoy gratuito a pesar de tener 130 y pico de referidos porque bueno mi situación económica todavía espero que a fin de año ya pueda cambiarla no me da sinceramente para algo más pero tengo la cabeza puesta en que lo voy a hacer y y bueno recién dejé de de mandar mails y demás porque vi que estaban al aire como decimos nosotros este así que bueno dije voy a dejar un poco el laburo que le estoy dedicando tres horas a la mañana y tres horas o cuatro a la tarde mandando a grupos este a todo lo que se mueva les tiro a todo lo que se mueva como cuando vamos a casa y bueno de eso de lleno en eso así que bueno la primera vez que logro conectarme porque siempre lo veía y era un espectador desde afuera y dije no puede ser que siga siendo un espectador desde afuera tengo que estar adentro así que bueno saludos a todos y les agradezco nuevamente la posibilidad de estar en este grupo que me parece fantástico que nos ayudamos entre todos y eso es lo que yo le inculco a los referidos una vez que los contacto les digo nunca vas a estar solo o sola nunca jamás siempre vamos a estar y digo voy a estar yo y les recomiendo métanse a todos los grupos de facebook de instagram de twitter de todo porque es una forma de estar en contacto entre todos y ayudarnos y apoyarnos así que bueno a todos les digo hola y aquí estoy para ser bien bueno julio bienvenido bienvenido al grupo me encantó me encantó la historia periodista mirá capaz de hacer un momento más en el futuro vamos a hablar de algún otro tema pero escuchame bienvenido de verdad mirá lo más importante esto para que vamos a ir agregando gente que sigue sumando es que no importa lo dijiste por ahí no me da vergüenza decirlo y está bien a veces la gente se confunde piensa que es gratuito no 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 tiene nada que ver porque si es jefe yo siempre lo digo es gratuito por algo por supuesto que ustedes si vienen mañana tienen la capacidad de ser VIP plus principalmente porque de gratuito se van de 10% se van 80% y 5% en la segunda nivel en comisiones las compresiones es muchísimo más es prácticamente todo pero no solamente por eso por el hecho de que se le abre todo el espectro de entrenamiento pero si es jefe es gratuito está pensado para la gente como vos que quiere aprender que quiere crecer y que quizás en este momento no tiene un mango y lo que tiene que hacer es aprender y darle punta y trabajar y trabajar eventualmente los resultados se van a ver es así seguir creciendo que eso apoyo vas a tener y la comunidad te lo va a dar una de las cosas más importantes para mí siempre fue crear una buena comunidad porque fue en mi experiencia personal lo más difícil tener a todo el mundo alrededor tuyo en contra digamos diciéndote vos flaco bajá la tierra y dedicarte a lo que te estás dedicando no seas estúpido valorá lo que tenés y que tu carrera y que no sé cuánto y yo les puedo decir me río me río hoy en día me acuerdo de los discursos si ustedes supieron los discursos que me dijo mire jefe de familia de cómo vas a dejar tu carrera y que es la vida que tenés y no valorás nada si cuesta cuesta mucho cuesta mucho el entorno es imponente un video tuyo de cabecera que hablás justamente del entorno que en un momento parece como que quedás solo y yo creo que más que quedar solo es como una zaranda vas filtrando a la gente la gente que realmente creías que era importante y la verdad que no te aportaba absolutamente nada y les va dando importancia a cosas que realmente la tienen primero la importancia a sí mismo el quererte vos valorarte vos y apoyarte vos porque si vos no te apoyás vos no te valorás si vos no te querés no te va a hacer nadie por vos absolutamente nadie a mí me costó primero con mi familia me costó con algunos amigos una anécdota curiosa y rápida el otro día yo soy fanático de Boca en Argentina de Boca Juniors y jugaba a Boca no me acuerdo con Gremio que era estamos ahí una Libertadores somos la finalista contra Iber y los muchachos de la Peña se juntaban a mirar el partido me decían bueno vas a venir vas a venir vas a venir y yo no puedo estoy trabajando me decían ¿qué estás trabajando? mirá la hora que es era la noche y jugaba a Boca a ver no podían entender de que yo estaba trabajando y me preguntaban de qué y saben de qué estoy trabajando pero igualmente me preguntaban de qué para chicanearme entonces yo les contaba me estoy mandando mail estoy en los grupos no pero deja esa porquería que vas a perder tiempo primero vas a perder tiempo después vas a perder plata y venite con nosotros cuando vamos a mirar el partido con unas pizzas con unas birras y no y no fui y bueno se enojaron la anécdota me terminó bien porque Boca ganó de última pero pero no no pueden entender o no entendían y tampoco me esfuerzo en que entiendan porque yo creo que forzar a alguien a entender algo es el primer error que podemos cometer calculo yo te voy a decir una cosa con respecto a eso Julio un mentor me dijo una vez si una persona acá vamos a ir sumando gente acá está si una persona te comenta sí porque yo se siente orgulloso se le llena el pecho diciendo yo tengo los mismos amigos hace 20 años yo imagino que se está quejando de ese problema ese cáncer que tiene agarrado del colon porque no es mérito tener los mismos amigos hace 20 años y si alguno acá se me ofende ahí está la puerta yo acá le voy a hacer absolutamente honesto no es mérito tener los mismos amigos hace 20 años porque la vida te los tiró enfrente esa gente es muy probable que no quiere lo mismo que vos y lamentablemente pasa ahí está para que no te saques el sonido Leonel Silva que me está matando no aparte Héctor disculpame lo que pasa es que vos tampoco sos el mismo de hace 20 años pasa por eso también no vas a tener el mismo amigo que cuando tenías 15 y 16 años que hacías las cagadas que te mandabas porque vos también creces y vos también evolucionás y ves la cosa de otra manera por eso no es lógico tener las mismas amistades es bueno conservarlas ok pero no es lógico que se mantengan las mismas y no poder incorporar gente nueva me parece un poco básico no mira yo te entiendo lo que vos decís pero igualmente esa postura a mí mi experiencia personal me parece absolutamente conservadora y te voy a explicar por qué porque no se trata solamente que crecemos y somos distintos obviamente vos creces elegís un camino tu grupo mejor avanzamiento capaz que uno es carpintero el otro es oficial a la fuerza aérea el otro es maestro el otro es yo que sé desempleado el otro trabaja para el gobierno tres se casaron dos ya están en el tercer divorcio el otro sigue siendo soltero a los 40 años vayas a ver joda joda no joda serio le gusta leer al otro no importa somos todos distintos la amistad se puede mantener igual no se trata la amistad no va en que tengamos las mismas cosas que nos gusten las mismas cosas ¿entendés? somos amigos porque nos queremos porque tenemos ideales en común digamos pero lamentablemente lo que ustedes están buscando lo que todos ustedes que están acá están buscando el 98% de la población no lo entiende no lo entiende y tratan como tus amigos ah dejá eso vas a perder el tiempo vas a perder dinero es una boludez como me decían a mí no sos ambicioso de mierda tenés que valorar lo que tenés y cosas y no sé cuánto que eso no es para vos que los sueños se dejaron en la tele y que el perreño no vas a tener nunca y tus sueños son una boludez y no sos ambicioso y todas las cosas que tonto o dejá de soñar bajar a la tierra conseguir un laburo hay veo a muchos que están haciendo así porque saben de lo que estoy hablando entonces tus amigos amigos como en el caso este venían a ver el partido de fútbol vamos a tomar una cerveza hay miles yo les voy a decir la forma en la que yo me manejé y me sirvió muchísimo cualquier persona en mi vida en un momento terminado esto fue la decisión que tomé obviamente no literal pero para que entiendan el concepto cualquier persona en mi vida que no me ayude a avanzar que siquiera haga lo mínimo así sea con una sonrisa un helado unas flores y un abrazo fraterno que quiera que quiera hacer lo mínimo para ayudarme a mantenerme en el mismo lugar entonces es mi enemigo padre, madre, hermanos amigos, el que sea si no vas a ayudar a crecer ni se te ocurra cruzarte en mi camino para mantener para digamos arrastrarme a seguir a estar conforme con la situación en la que estoy yo quiero crecer yo quiero avanzar yo soy ambicioso y quiero estar allá no acá mañana padres, amigos quien sea y los amigos usualmente porque te quieren no porque no te quieren quiero aclarar eso no porque no te quieran o porque les importes un carajo porque les importás pero ellos están a otro nivel digamos no quiero decir que sean mejores o peores otro nivel de conceptos digamos de cómo es la vida te van a frenar van a estar en tu contra si no estás conmigo estás en mi contra como en las películas pero en mi caso fue literal y yo amigos preguntame cuántos amigos tengo en mi vida anterior no, no me pregunte ya te digo cero ninguno no ok y es así este no ahí pregunta uno extrema el ejemplo de un enemigo a un padre cuando digo enemigo no digo que les escupí un ojo y les pedí una trompada y los corté no enemigo de punto de vista ¿cómo te puedo decir? intelectual personal intelectual interno más que nada enemigo de papá te amo te adoro pero si no me vas a llamar a preguntar cómo estoy y contarme cómo te va de otro tema no hablamos no me interesan tus consejos yo no le pido consejos a alguien que está quebrado no le dijo eso nunca a mi padre pero no me interesan los consejos de alguien que no tiene un mango este señor por ejemplo que te mandó el correo a vos a mí nadie que esté quebrado me va a dar un consejo yo te puedo caer bien a vos capaz que a algún de ustedes les caiga mal capaz que a algún de ustedes este flaco es un pedante o este loco ¿qué te pensás? genial mi consejo para ustedes es no se dejen aconsejar por alguien que no tiene un mango por alguien que está en el lugar en el que vos no querés estar si querés consejo que sea consejo de alguien que tiene un auto más lindo que el tuyo que tiene una empresa más grande que la tuya que tiene más guita que vos o que le está yendo mejor que vos o que está un paso más adelante o más cerca digamos de donde vos querés ir no te dejes aconsejar por nadie que está en donde vos estás o donde vos no querés estar porque lo que estás haciendo es ser imbécil nada más se terminó si bueno esta vez es que no voy a trabajar vamos a ver partido mis amigos no me odian genial que ganaste nada seguís en el mismo círculo haciendo las mismas cosas con la misma gente que con la que estuviste los últimos no sé 10, 15, 20 años y no se trata como te dije por ahí de ser enemigo se trata de que vos entiendas que no los tenés que escuchar y se terminó sí o de última lo escuché con los oídos tapados digamos porque hay mucha gente que es tóxica y que realmente no aporta absolutamente nada hay que tener que soportarla porque es un familiar es un hermano un amigo un puñado tu padre tu madre o tu mujer misma porque puede ser que tu misma pareja por ahí no esté de acuerdo con lo que vos estás haciendo no es mi caso mi mujer afortunadamente me apoyan todo pero sí pasa a mí lo que me ayudó mucho te digo la verdad que yo te comenté una buena comenté bueno no te acordarás de tanta gente que hay acá obviamente que yo me encanta leer porque mi profesión me lo obligaba a hacerlo y bueno yo me dedicaba a la política además tuve miles de problemas me sacaron programas del aire todos por estar desacuerdo con algunas cosas bueno no viene a este caso pero como no tengo tiempo para leer porque no tengo tiempo porque estoy trabajando en esto estoy mandando mensajes y demás entonces descubrí lo que es el audiolibro yo también hace menos que me voy a cubrir los audiolibros y como realmente me empezó a transformar mentalmente el pajarito bueno y descubrí que hay otra forma de ver las cosas soy una persona más optimista más positiva más calma más tolerante y modestamente me considero una persona un poquitito más inteligente de lo que era anterior gracias a los audiolibros y bueno youtube hay un montón de páginas una que socialmente no quiero dar archivo pero hay un montón de que son por ahí videos cortitos pero son resumen de libros y te van ayudando y me han cambiado mucho la cabeza entre eso y bueno y este grupo y la plataforma y los videos tuyos y demás te digo realmente me han devuelto unas ganas de hacer cosas de vivir que yo lamentablemente la tenía realmente mal estaba no deprimido no soy de deprimirme pero hace dos años o tres que venía mal por eso decidí ir a viajar y conocer otras cosas para cambiar la cabeza y volver como una persona nueva así que bueno eso no quiero quitar ni ser un monólogo porque lo que yo es hablar 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 pero son cosas que son cosas que es bueno que la gente las escuche no solo de mí pero igual yo hay algo que tengo que confesarles quizás en algunos aspectos en lo que refirió a mi crecimiento personal porque cada uno vive la vida que vive digamos mi vida hizo que yo eligiera el camino de bueno este drástico si yo quiero cambiar yo quiero cambiar y me chupa un huevo como me digas pero en base a mi experiencia acuérdense lo que yo les dije lo que yo les he dicho sobre la opinión la opinión de cualquier persona que tengas enfrente se basa en sus experiencias y en sus limitaciones no en las tuyas eso se aplica a mí también y mi experiencia mi opinión en base a mi experiencia es un poquito más drástica que lo que vos comentaste que si bien lo entiendo vos dijiste dos cosas que hay gente que a la que tenés que tenés que soportar que están cerca tuyo tu familia tus padres tus hermanos y dijiste otra cosa también o tu mujer si tu mujer no le gusta lo que haces o lo que sea bueno a las dos te voy a dar una respuesta a las dos te voy a dar una respuesta primero que nada si tu familia te quiere tiene que entender primero te van a venir a dar consejos porque la familia como todos están mandados a hacer pero si vos le decís mirá fulana fulano mamá papá hermano no me interesa lo que tenés para decirme en este aspecto yo te amo te amo te adoro nos juntamos el domingo balazado pero de dinero de negocios o de lo que yo estoy haciendo en mi vida que me hace feliz no quiero consejos me hace feliz y punto y hasta ahí tiene que llegar tu tu opinión ¿se terminó? porque la opinión de ninguno de ellos te va a pagar las cuentas ni te va a sacar ese bichito o alimentar ese bichito que tenés adentro vos tenés que ir pese a lo que te digan y no se trata de soportar no tenés por qué esto es algo que quiero ir vos no tenés por qué soportar para no pelear de que tu viejo tu vieja tus hermanos o quien sea te diga no, no hagas esto y vos callado sabiendo lo que vas a hacer convencidísimo pero bancándote la lameada de quien sea porque es tu familia las pelotas le pones el frío el freno de mano el freno en seco no me hables más de este tema porque si no ahí está la puerta entonces yo lo creo de la familia Julio pero con la pareja te voy a decir una cosa peor todavía la persona con la que vos dormís tienes que ser una persona que apoye tus sueños y tus metas y punto y vos los de él o de ella si no yo estaría casado todavía con mi mujer con mi ex mujer allá en Uruguay no eso te lo digo así porque la persona que te puede hacer más infeliz en tu vida es tu pareja claro por eso yo tampoco estoy casado con mi primer mujer justamente ojo Julio yo no digo en tu casa pero es un consejo que quiero darles a todos y se los digo yo no soy un chiquiline no tengo 19 tengo 39 que cumplo 40 años que viene he caminado no es que tampoco hombre o una mujer sola en mi vida de playboy allá en Uruguay hice destrozos en Uruguay no es que no tengo experiencia tengo experiencia tengo 40 años casi y se los digo la persona que te puede hacer más infeliz es tu pareja si vos te conformás con lo que tenés con esa persona que te golpea que te trata mal que te chupa un huevo lo que vos querés para tu vida que quiere que estés en la cocina encerrada que no le importa o ponete a trabajar o sos el que provee que trae guita y yo disfruto o si no vos sos la ama de casa que estás acá mientras yo pongo yo pongo la IT y vos tenés que no sé cuánto no importa en cuáles de los espectros estés no podés conformarte con una pareja que estás infeliz punto los años que estás casado y los hijos que tenés le pones una patada en el orto y te vas a buscar tu felicidad y después los nenes van a entender el día de mañana porque vos no podés arruinar tu vida atado a alguien que no apoya tus sueños si yo te amo entonces acá está qué precisar qué querés cuál es tu sueño qué es lo que querés bueno acá todo mi esfuerzo para ayudarte a alcanzarlo y lo mismo conmigo de hecho yo una de las cosas que yo aconsejo es de hecho con Isabel lo hacemos esto es algo muy sano que se lo transmito a ustedes cada dos domingos no todos los domingos porque tenemos muchas cosas para hacer pero al menos dos veces al mes nos juntamos y tenemos una charla de sueños ella me cuenta los de ella y yo le cuento los míos no importa los ridículos que suenen no es un tema de crítica opa no esa boludez Isabel no Héctor dejate pavada no la idea es compartir para que los dos sepamos qué es lo que el otro quiere y en esa charla tratamos de ver cómo podemos encaminarlos y capaz que a las dos semanas siguientes los míos cambiaron los de ellas cambiaron yo pensé que me di cuenta que los míos era una boludez y ella después me dice paviste y yo no te dije nada pero no importa pero el hecho es que los dos estamos en la misma sintonía y yo la ayudo la apoyo lo que puedo y ella a mí y estamos siempre empujándonos si no no existe si no parece soltero acá se los digo de verdad no se no se coman la pastilla de la pareja para toda la vida de la pareja para toda la vida estamos los dos apuntando para lo mismo si no lo que me pasó con un familiar cercano el otro día y también con mi mejor amigo que es un hermano más que un amigo me dicen bueno está bien perfecto estás haciendo eso bárbaro genial ahora me dicen ¿cuánto hace que estás? dos meses ¿cuánto ganaste esta hora? nada ¿no ves? ¿no ves que estás perdiendo el tiempo? ¿no ves que podés estar haciendo otra cosa y perdiendo el tiempo? hace dos meses que estás ahí ganaste un puto peso argentino acá un fucking dólar ¿no ves que estás perdiendo el tiempo? ¿no ves que yo tengo razón? estás perdiendo el tiempo y ahí realmente la cabeza se te estalla a ver ¿lo mando a la mierda? ¿o cuento hasta 100 de 100 para abajo? ¿y qué hago? ¿viste? porque a ver de última yo sé que no tiene razón pero ¡upa! ¿cómo le revierto esto? mirá te he pedido una cosa ¿sabés cómo lo revertís? le explicás cómo funciona el sistema y se terminó funciona del tiempo yo no estoy trabajando por un sueldo que me pagan porque sí como estás trabajando vos yo estoy construyendo algo ¿sabés cómo funciona esto? ¿cómo estás tan preocupado por qué no gano? funciona de esta forma mirá y le mostré la plataforma yo cuando la gente ingresa papá yo tengo que trabajar ¿para qué? para que se sume gente a mi equipo yo estoy construyendo mi empresa y mañana puedo promover no sé tus putas artesanías las puedo promover con lo que yo estoy aprendiendo y estoy construyendo un grupo y estamos creciendo hay un entrenamiento está pensado para seis meses yo sé dos que estoy pero soy gratuito y explícale tomate tengo que explicar si no te quieren escuchar entonces besito en la frente y hasta mañana y se terminó yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa la gente que se ríe de vos después va a comentarle al resto de la gente cómo te conocieron y te lo digo por experiencia gente que se reía de lo que yo estaba haciendo me llamaron para pedirme plata se sacan cartel diciendo yo lo conozco a este loco no sé cuánto le hablan le han llamado a exes míos a ver si tienen mi teléfono para conséguirmelo para pedirme favores es así cuando la metés después todos se arrepienten todos quieren saber que andás yo sabía que vos ibas a poder acá todos quieren ser amigos todos quieren ser amigos del campeón después ahora explicarle algo explicarle la plataforma a alguien que realmente me parece a mí no sé te pregunto porque tenés más idea que yo no es como perder el tiempo explicarle la plataforma como funciona una persona que no cree en lo que estás haciendo Julio eso depende eso depende de vos depende cuánta intención tengas en vos explicarle a tu mujer a tu amigo a tu padre lo que estás haciendo si te chupan huevos no les expliques nada los dos a la gente digamos a tus potenciales prospectos y bueno es parte de la idea que vos lo viés como si vos lo viés ahora alguien que viene ya negado así esto es una boludez si te importa la relación y bueno te puedo explicar cómo funciona después putear si querés bueno así 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 no me interesa pero tú eres listo gracias ya está no a mí a mí me la suda como dicen los españoles no no me interesa yo tengo la cabeza muy puesta y estoy seguro de lo que quiero estoy trabajando para eso estoy convencido de que lo voy a lograr porque he logrado cosas que realmente me parecían que eran imposibles en un momento y la verdad que con mentalidad abierta positiva y bien predispuesto lo he conseguido como por ejemplo bueno conseguir la visa americana por ejemplo para mí era imposible porque yo tengo un laburo que no metía en política en periodismo pero en política por lo cual pagaban negro tenían puto recibo de sueldo mi mujer trabajando de comisiones una inmobiliaria tampoco tiene recibo de sueldo no teníamos propiedad no teníamos vehículos no teníamos una tarjeta de crédito de nada y fuimos a sacar la visa y se nos reían decían mira ustedes lo van ni se acerquen a la embajada porque lo van a sacar cagando lo que ustedes quieran hacer es una locura y nosotros nos pusimos que sí que sí que sí que sí nos van a dar y que sí nos van a dar y fuimos y fuimos y nos dieron la visa americana era totalmente ilógico porque saben lo que fueron hasta acá la visa americana saben que te piden una carpeta así grandota de cosas y tenés que justificar que tenés a veces me vence ahora si es algo que no te voy a renovarla por eso yo de ahí descubrí que si realmente te posicionás mentalmente en lo que querés estás firme y realmente lo deseás mucho y te lo imaginás y como yo ya lo vi lo había visualizado yo me visualizaba ya en Estados Unidos y bueno me di cuenta que así son las cosas por lo cual realmente me chupo huevo lo que piensen porque yo estoy seguro de lo que estoy haciendo estoy seguro de lo que voy a hacer estoy seguro de lo que voy a conseguir y estoy seguro que no sé si el año que viene que cumplas 40 pero cuando cumplas 41 quiero estar festejando en tu casa quién sabe bueno Isabel ya no sé que ya está pensando planificando mi cumpleaños 40 ya está no sé ni qué va a hacer voy a leer acá un comentario que escribió Nico que es fantástico te hacés millonario y lo pasás a buscar en tu ferrer y le decís hace 30 años trabajás y seguís ganando lo mismo es tal cual porque esto es lo lindo si usted a ver si les entra el mensaje y ya me pongo Juanjo Chazaro que lo tengo ahí y quiero escuchar la voz a él y unos cuantos están por ahí que nunca los vi no importa si ustedes tienen que luchar contra esto 2 o 3 o 4 años de corrido si ustedes en 3, 4 años están ganando 5, 10, 15 20 mil dólares por mes o 5, 10, 15 20 mil dólares por día te va a chupar un huevo lo que viviste esos 2 años 3 para atrás y tus amigos van a estar mordiendo no van a hacer donde mierda meterse porque vos estás en esa situación tienen que morderse tienen que seguir para adelante de verdad ya está olvídense y si tienen que hacer volverse un ermitaño y andar solo por el mundo y con la barba arrastrando porque no tienen más amigos háganlo vale la pena ustedes no saben no saben la Harley Davidson que me quiero comprar porque soy fanático de la moto y la Harley ya la tengo visualizada quiero una Harley y ya sé cuál es así que lo que yo te digo Julio me encanta visualización pero lo que yo te digo y les quiero decir a todos ustedes es que la vida que ustedes tienen hoy y esto se los digo por experiencia en 10 años ustedes no tienen ni idea de las puertas que se pueden haber abiertas ustedes se piensan que yo vamos atrás al pasado año 2008 cuando yo decidí cambiar mi vida le dije muchísimas gracias a mi ex señora para afuera le dije muchísimas gracias a la fuerza aérea todavía no lo dejé en ese momento pero me tomé la decisión interna esto no es para mí y empecé como descabezado a buscar mi futuro digamos ustedes se piensan que yo me iba a imaginar que 10 años en el futuro yo iba a haber pisado 40 países que iba a estar ganando 8, 9, 10 mil dólares todos los días que iba a estar viviendo con Isabel usted vive en mi mujer que iba a tener la mujer que tengo hoy en día el que no la vio le muestro una foto quiere la mujer que tengo que la conocí en Zambia haciendo Banshee Shampoo ¿se piensan que yo imaginé 10 años atrás 10 años atrás ahí está las cosas que yo viví en estos últimos 10 años que iba a estar en los mares de Cancún nadando con un tiburón ballena de 12 metros al lado y filmándolo como un tarjeto queriendo tocarlo así que el guía casi me mata no usted no tiene ni idea viviendo en Suecia viviendo en Noruega allá en Uruguay Noruega ¿qué mierda iba a estar haciendo en Noruega? no tiene ni idea de las puertas que se les pueden abrir siempre y cuando sigan caminando como un taladito como el robotito el conejito de Duracell caminando así y tal que hablo que ven los demás bueno Julio muchísimas gracias vamos a dar la palabra a alguien más que el resto están todos pendientes bueno Juanjo Chiazaro gracias a todos Julio bienvenido gracias amigo gracias Juanjo ¿cómo estás? contanos dónde sos Juanjo vamos a escucharte gente ¿cómo están? ¿todo bien? soy de Uruguay tocallo tocallo no como ves compatriota compatriota soy de Uruguay vivo en Montevideo acá en Colón bien pegadito a Canelones y nada ayer vi un video tuyo de otra cosa y leí que es el jefe no tengo ni idea o sea a grandes rasgos miré pero en realidad no entré no miré la plataforma nada hace tengo 24 años y hace la última vez que trabajé como empleado tenía 18 años casi 19 me echaron por producción de personal y ahí me di cuenta que no iba a trabajar nunca más cuesta muchísimo cuesta muchísimo me gustó lo primero que entré acá fue ver gente que pasa el promedio de edad de los 35 eso me encantó en cosas como esta así que sin el atrevimiento lo felicito a todos lo que estén tratando de emprender algo que sea totalmente diferente a lo rutinario porque acá eso no lo acepta lo mismo que hablaba recién no voy a volver a repetir todo eso así que está está buenísimo darle para adelante empecé a buscar qué hacer sin ser trabajar este asalariado y bueno empecé a aprender todo tipo de cosas como todo negocio convencional me fundí volví a salir me volví a fundir volví a probar dos millones de cosas hasta que leí un libro de Robert Kiyosaki supongo que todo el mundo conoce a Robert Kiyosaki bueno todos y empecé a estudiar qué era el multinivel qué era cómo era el marketing el network marketing los marketing las redes sociales tráfico de personas lo que hablaban del embudo etcétera y claro o sea me daba un poco de desconfianza porque empecé a buscar qué era y eran todo tipo de empresas con sistemas que no entendía si ni bien leían lo que eran ese tipo de cosas o sea a todos nos debe haber pasado la primera vez que leímos algo sobre eso totalmente desconocido si no meto la guita acá la pierdo me van a estafar no tengo ni idea de qué me hablan de otros países por la computadora celular eso era impensado hace un par de años hoy por hoy es es lo que funciona ¿verdad? bueno así que nada entré a mirar a ver qué que era entré a las conferencias estas me colgó así que después si alguno de los de quienes estén afiliados me puede tirar el link para entrar y ser un perfecto más estaría genial y nada bueno vos sos uruguayo felicitaciones por salir de esta burbuja ok no uruguay si alguno sabe burbujas es un uruguayo un uruguayo aparte te conocen todo una cosa que aprendí es no se puede ser profeta en su tierra no no se puede ser profeta en su tierra mirá yo te decía una cosa Juanjo de los uruguayos están ahí a todos capaz que se me ocurre que en su país es lo mismo cuando Naciones Unidas me vino a buscar porque Naciones Unidas yo puedo decir que me vino a buscar profesor en mi trabajo cuando llegué a Naciones Unidas como profesional civil habiendo dejado la fuerza aérea me encontré con un uruguayo que me dijo lo mismo que un emprendedor uruguayo que conocí después lo mismo tu peor enemigo entre comillas va a ser otro uruguayo porque parece que la barra es es imponente te vengo el H y te meten una chaza en la nuca si te está yendo bien tus amigos tu familia es lo primero porque es lo que vos decías ellos quieren lo mejor en lo que ellos creen nunca nunca van a aceptar algo que sale de lo rutinario yo siempre digo yo siempre digo lo mismo tu viejo capaz que laburaron toda la vida en un trabajo y te dieron de comer con eso y tienes una casa gracias a eso y es honrado yo siempre le digo a la gente es todo honrado pero no es lo que uno quiere o creo que la mayoría de los que están acá quieren ¿no? si no estarían trabajando o estarían haciendo otra cosa no estarían mirando una conferencia de esta pero es normal yo me entré en una empresa X de multinivel funciona por si alguno tiene alguna duda de lo que es el negocio en línea funciona pero es un negocio ¿qué quiere decir? que tenés que trabajar para tu negocio y yo creo que lo que le cuesta a veces a la gente es que vos vas a trabajar para otro vas a hacer las 8 horas y te vayas para tu casa o que vos no hacés 8 horas para vos vas a ganar mucho más la próxima clase voy a agarrar a Juanjo a Julio a los 2 Julio yo no estoy y lo voy a dejar a ver con usted porque me sacan las cosas pero es que yo te decía a vos te escuchaba decir ¿cómo lo transmito? es muy difícil porque es fuera de lo normal imaginate que una persona está acostumbrada a ganar bueno acá menos plata pero digo una persona que trabaja en la construcción sabe que tiene que meter 8 horas va a llegar a su casa no tiene la capacidad de decir vos quiero hacer algo diferente porque sabe que al otro día se tiene que levantar entonces jamás lo van a entender yo siempre digo la gente que hace esto son los distintos estos son los distintos los que los que quieren tiempo son el dinero a veces muchas veces de la que he estado mal digo bueno voy a buscar un trabajo y de saber que tengo que ir a cumplir 8 horas ya no me interesa lo que me van a pagar porque el tiempo mío vale mucho más no vale un sueldo de 18 no vale un sueldo de 20 no vale un sueldo de 24 de hecho hay ¿cuál libro es? hay un libro que se llama la semana de trabajo de 4 horas creo que se llama The 4-Hour Workweek no me acuerdo el nombre del autor lo veía hace como 8 años que él habla de la riqueza digamos de los nuevos ricos y la riqueza no se mide más solamente del dinero que tenés sino del dinero que tenés y como dice Juanjo en el tiempo que tenés para usarlo calidad de vida no es nada calidad de vida no es que es así tal cual y yo creo que lo más importante eso que dijiste que del que quiere trabajar en internet porque el que no sabe no sabe pero hay muchos y si ustedes se fijan van a cualquier grupo en Facebook lo van a encontrar la semana laboral de 4 horas que quieren trabajar en internet y no entienden esa clave fundamental eso que dijo Juanjo que yo se los he dicho en varias clases el mundo si bien acá en internet como tenemos alcance global masivo es mucho el volumen de dinero que se puede hacer es mucho más grande las reglas siguen siendo las mismas es el mismo mundo si afuera tenés que laburar para hacer dinero acá también acá también y más todavía qué lindo tengo la comodidad que estoy casi rompo todo patitas para arriba con el celular en mi casa coso, viajo en la playa con la palmera al lado pero tengo que trabajar igual usted sueña que yo no estoy todo el día laburando pero tengo la vida que puedo tener pero la gente eso que dijiste es muy importante no entienden que hay que laburar igual claro no le quiero mentir a la gente tampoco no es que yo haya sido exitoso en todas las cosas que me propuse ni tampoco te puedo decir la verdad no me fue bien en el negocio porque lo trabajé de una manera errónea por eso estoy tratando de retomar otra vez el tema de las redes porque volví a probar con cosas convencionales y me volví a ir mal pero lo que hay algo y es una anécdota y no quiero robar más tiempo porque después que esté adentro de la plataforma así voy a volver con un historial es a mí siempre me gustó ayudar a la gente como creo que mucho acá me gusta ayudar a las personas pero me di cuenta que no estaba en una posición de poder ayudar a las personas que uno sea fuerte acá y diga bueno yo tengo pero en realidad no tengo nada para ayudar a las personas entonces la anécdota es que fui a un auto de astronomía de Arroyo Seco la que estaba ante el palacio vos viviste a casa a donde está la auto y le pedí al director si me dejaba dar una charla para que los chiquilines no dejaran de estudiar capaz que esto va contra lo que ustedes hablan pero déjenme terminar la ley entonces bueno te cuento un poco de lo que yo lo que yo viví me salieron de una crisis yo una persona muy que no tenía nada sufrí mucho bullying en la parte de la escuela y siempre tuve un sueño que el sueño lo van a ver que todos lo van a cambiar a lo primero era material me encantaban las motos ahora mi sueño es tener tiempo yo llegué a comprarme la moto y cuando me la compré me di cuenta que no era mi sueño entonces contándoles a los chiquilines estudiando gastronomía yo les pregunto para que vean el grado que tenemos de sociedad así que no se asusten si les cuesta atraer un prospecto les pregunto a los chiquilines en un aula eran como 110 115 chiquilines si yo podía abrir un restaurante si me caber hacer una miranesa entonces todos se pararon de mano dentro del aula y todos me dijeron que no que era imposible que tenía que tener un curso de hecho etcétera entonces empecé a preguntar ¿cuántos de ellos querían trabajar en una cocina? las 100 personas levantaron la mano ¿cuántos de ellos querían tener sus propios restaurantes? dos levantaron la mano que me di cuenta que la gente está estancada no sabe para qué va a estudiar se estudia para no ser un inculto y tener conocimiento pero eso no quiere decir que te asegure un futuro entonces cuando le digo a los chiquilines de nuevo si yo podría abrir un restaurante me van a contestar que no entonces yo le digo yo lo único que necesito es un capital yo tengo dos personas que quieren tener su propio restaurante entonces serían muy buenos encargados y después tengo una elección de 120 currículum para ver si los pongo a barrer una cocina o a cocinar ¿por qué bajó ¿por qué bajó la decepción? porque yo les hice saber a los chiquilines que por más que se recibieran del curso de cocina no iban a estar trabajando en su propio restaurante de seguro iban a estar lavando un piso entonces la gente entra con otro enfoque entra a estudiar para no ser inculto y muchos de esos chiquilines estuvieron desarrollando negocios en internet porque se dieron cuenta que iban a aprender pero que no iban a vivir de eso ¿a qué voy con esto? la gente está muy estancada y ustedes tienen que hacer que abran la cabeza para que entiendan todo lo que es el mercado del internet que es muy amplio así que nada espero vernos más pronto me voy porque tengo que ir a hacer una cosa y no tengo más tiempo pero no me quería perder la oportunidad de charlar con todos ustedes dejadme felicitar de nuevo a la gente que pasa la franja a los 35 porque es impresionante bueno si tenés muchos años como vos decías te darás cuenta que pasar de esa franja e intentar cosas como esta acá al menos es muy es muy difícil porque la gente no puede cambiar de un día para el otro porque está muy complicado y ver gente de esa edad acá la verdad me alegro como persona de que haya gente que decida salir de la rutina la verdad a todos los felicito de corazón y bueno espero ser un par de más de soy jefe que voy a entrar a la plataforma a estudiarla así que mandenme un link que me llegaron como 15 ya porque me salto me salto directamente a cjefe.com o elegir por acá alguno de tus referidos de tus referentes no voy a elegir alguno de los referidos porque eso es parte del negocio que te inviten si alguno tiene la duda de que si alguien gana más que alguien no es la comunidad del internet te ayuda a ganar dinero nadie quiere ganar más que vos te quiere ayudar a ganar dinero sáquense en ese esta ceguera una agradable sorpresa alguien nuevo que no tiene ni idea de ser jefe que la verdad bien Juanjo las cosas se dan por algo bienvenido Juanjo al grupo ya te veremos por acá en las charlas bienvenido como se dan las cosas bienvenido de verdad un placer Juanjo ya compárdenlo con los correos para que ingrese veo que está alguno de los algunos de los mensajes que están por ahí buena jornada alguien preguntó por ahí si es multinivel no no es multinivel ser jefe es una plataforma con un sistema de afiliaciones a los que por Juanjo y este muchacho que preguntó que hay algunos que no tienen ni idea les explico rapidito ser jefe es una plataforma yo creé dos cosas con ser jefe una plataforma de entrenamiento que agarra a la doña o al don que no tiene ni idea de lo que está haciendo de cómo es internet y hay que trabajar con internet y enseño de cero de cero de cómo no tan cero pero de cero hasta convertirse en un marketer profesional en línea sabiendo qué herramientas utilizar para promover lo que sea las mismas herramientas que usan Facebook Coca-Cola Ferrari para promover sus cosas por otro lado es una máquina para hacer dinero tiene un sistema de afiliaciones es como una super plataforma de afiliaciones digamos con un montón de múltiples puentes de ingresos todas enganchadas que ustedes promoviendo CDGF promueven a la vez sin promover digamos todas estas otras herramientas y con un sistema de compensaciones escalonado fantástico y el programa CDGF engancha las dos cosas es el conocimiento con las compensaciones que van aumentando mediante que ustedes suben de nivel para seguir creciendo la plataforma pero es afiliación en un nivel plano un nivel solo excepto ¿qué pasó? excepción los miembros el nivel VIP plus es el único la única diferencia porque el nivel VIP plus tiene compensaciones en el segundo nivel igualmente se ve una sorpresa que ya se los comenté los VIP la vez pasada pero eso para el año que viene eso genial vamos a escuchar ahora se me fue ¿quién quiere escuchar? la voz que creo que nunca la escuché en vivo por acá a ver si se fue sigue no se fue Andrea Gatti te me fuiste Andrea quiero que le escuchen la voz a Andrea porque Andrea es una de las escritoras ahí está están las dos está Mari también las vamos a hacer hablar a las dos entonces ahí está Mari Vera y Andrea no te vayas Mari que vas a hablar vos también quiero escucharle la voz a las dos acá en vivo las dos escritoras del blog dos de las escritoras del blog de mi blog en hectorrc.com ¿cómo estás Andrea? bien acá estamos volviendo volviendo un poco a las canchas sí tú desaparecías desaparecías un tiempo Andrea bueno presentaste hablar con la gente que te escuchen la voz para los que no saben hectorrc.com barra blog van a encontrar los posts de Andrea algunos míos muchos podcasts míos y los posts de Andrea y los posts de Mari Andrea te escuchamos bueno acá estoy nada en realidad este recontenta recontenta ahora que nos escuchaba hablar de las horas de trabajo de cuando decían de cuando trabajamos ocho horas para otras personas hoy estuve trabajando nueve horas literalmente he corrido nueve horas para comer nada más en la tienda en mi próxima tienda que te puedo decir capaz que un 68% de la tienda ya la tengo ya la tengo armada todos los detallecitos esos engorrosos hay que hacerle para la gente que no sabe lo que estoy hablando invertí en el curso de e-commerce lo mejor que pude hacer lo mejor te vuela la cabeza te explico paso por paso o sea y lo iba mirando pausaba y lo hacía lo miraba pausaba o sea ya lo había visto todo de una es impresionante sin ese me hubiese llevado mucho más me hubiese llevado mucho más capaz que en dos horas tenía digamos lo que vendría a ser todos los términos y condiciones todo eso lo tenía todos prontos fue una cosa impresionante una locura eso eso como paréntesis que quería que quería decirlo porque estoy muy contenta de qué nicho de qué va a ser querés que te cuente no de curiosidad para la gente ya mirá te cuento Andrea está hablando de comercio en línea comercio en línea una cosa que yo enseño pero por fuera del programa de ser jefe porque comercio en línea como que no cuadra con el programa de ser jefe pero hay un curso profesional que se llama ICOMXXL que es parte de los cursos profesionales de ser jefe y que André André adquirió para empezar su tienda en línea bueno contanos un poquito de la tienda para saber antes que la de la empecé empecé hacer el curso pero lo empecé como medio tranqui porque en realidad no tengo la plata como para invertir nada o sea si bien no necesitamos mucho capital todavía le de buena publicidad fe y bueno si dije lo voy a hacer tranquila y voy a empezar a juntar por otros lados y bueno y ver como para poder ponerle un poco más y hablando con una amiga que no tiene o sea que sabe todo lo que hago pero es de esas amigas que no entiende lo que hago pero me apoya que me dice no entiendo un carajo lo que haces pero dale para adelante y está todo bien y hablando con ella me dijo que le interesaba poner o sea que le interesaba hacer algo y ella tiene una plata en realidad entonces me consultó en qué podía invertirla y yo le dije bueno yo tengo todo el conocimiento y vos tenés tenés una plata entonces ella va a ser mi socia inversora la única condición que me puso me dice yo siempre quise hacer un sex shop siempre y dije bueno empiezo a buscar las tendencias de 100 para arriba una cosa impresionante y nada entonces nos vamos a tirar por ese lado pero en realidad ya lo tengo todo hoy estuve como muy a full con eso porque empecé a buscar y claro de repente te metías en páginas que no entendías si estabas en una página porno o en un sex shop o en qué eran como unas cosas impresionantes entonces mi idea es digamos que vos entres a la página o sea a la tienda y puedas ir eligiendo qué es lo que querés ver si querés ver solamente no sé lencería para buscar bueno sin necesidad de ver todo tan explícito como que la vi por ese lado que no sea como tan tan agresiva de alguna forma con la publicidad porque Facebook a mí por ejemplo yo una bueno viste el funnel el funnel el funnel profesional dice que yo les doy ese funnel la publicidad ese funnel la tuve que la testé como tres o cuatro veces porque Facebook me la bajaba era bueno para los que no tienen idea es una publicidad yo una de mis tiendas era de ropa es de ropa y por el Black Friday de hace como dos años o el año pasado fue el año pasado hicimos una campaña de ropa interior femenina y de venta en línea miren los que tengo muchas cosas funcionando solamente sé de jefe y ese funnel fue el que usamos que fue un éxito no sé cuántos decenas de miles de dólares hice en un día con ese funnel pero la publicidad me costó un huevo porque Facebook me las cortaba por contenido sexual no sé cuánto por poner una tenés que tener cuidado con la publicidad sobre todo en su sección pero después de ahí estoy viendo eso entonces mi idea no es digamos no hacer publicidad directa a los sex toys eso no como que eso sea parte obviamente de la tienda pero más que nada para el lado de ropa de vistencería ropa interior y hacer así la fanpage y una vez adentro de la tienda que vos tengas la opción digamos de un cartelito que diga bueno conocen nuestros otros insumos y ahí entrar y que no sea tan tan explícito tan explícito claro tenés socia y todo viste las cosas que uno crea sin querer tenés socia qué grande Andrea claro bueno y en serio jefe espero que vuelvas porque la gente es una cosa que tiene te voy a usar como ejemplo porque estás acá ahora pero uno lo mismo que con el comercio en línea les voy a dar una estadística el 95% de los comercios en línea no hacen un mango fallan ¿saben por qué? bueno por dos razones fundamentales una de ellas es la falta de conocimiento o sea conocimiento adquirido aplicado a la tienda pero lo otro una de las razones fundamentales por las cuales el 95% de las tiendas fallan es por abandono porque la gente piensa me creo mi tienda me pago un cursito pedorro no como el xxl pero me pago un cursito o veo en youtube cómo se hace una tienda envarme una tienda pruebo un producto meto una publicidad pasan tres días no ven ni nada todo esto no funciona o pruebo una segunda o otra publicidad y se terminó y abandono muchas gracias lo mismo que pasa con algo como ser jefe la gente no tiene paciencia ingresa a una plataforma como ser jefe empiezan a trabajar empiezan a crecer empiezan a hacer unos mangos como el ejemplo que yo siempre de estos tres o cuatro personas que en una semana metieron 1.300 1.400 dólares en comisiones boom y después desaparecieron y aún así desaparecieron yo en lo personal sabiendo lo que cuesta ser un mango cuando encuentro un negocio que funciona cuando encontré un negocio que funciona debía hasta que lo reventé y esto es lo mismo si ustedes desaparecen Andrea te acordás lo que dijo Gonzalo Lima en la conferencia ser jefe ahí en Uruguay si no haces nada no pasa nada si no haces nada no pasa nada cuando dejas de hacer dejan de pasar cosas entonces en lo que refieres el jefe por supuesto que ustedes son dignos y libres de elegir hacer lo que quieran sepan que el tiempo que ustedes cuando con quién Susana lo dijo clarito ella arrancó con fuerza ahora y se arrepiente Susana creo que fue que no arrancó ahí está que en junio si yo hubiera empezado en junio ¿dónde estaría hoy? y esa es una pregunta que se pueden hacer muchas veces si ustedes van salteando lo que tienen que hacer es seguir seguir y escalando en el esfuerzo sustituyendo en algún momento cuando lo puedan hacer su tiempo por dinero para una herramienta para una publicidad una publicidad lo que hace les ahorra el tiempo de estar hablando con la gente mandando mensajes y cosas no sé cuánto a medida que pueden van sustituyendo comprando su tiempo ustedes mismos compran su propio tiempo pero siempre trabajando siempre laburando y no abandonando porque si no pasa la ola así que Andrea volvé bienvenida de nuevo espero verte más seguido por acá por las charlas como le dije Andrea es una de las escritoras del blog de ser jefe nectorrc.com el blog de ser jefe no el blog mío nectorrc.com que es el blog que está asociado a ser jefe en el que hablamos de crecimiento personal de negocios motivación bueno un montón de cosas Andrea es una de las escritoras y se me fue la otra bueno acá está Mari así que Andrea bienvenida de nuevo felicitaciones y bueno espero que te haya muy bien con el coche espero que lo tengas armón me lo mostrás obvio nos vemos tenemos a Mari Vera Andrea es uruguaya viviendo en Uruguay tenemos a Mari Vera que es venezolana en Colombia ¿cómo estás Mari? Mari es otra de las escritoras las fantásticas escritoras del blog de ser jefe ¿cómo estás Mari? bueno muchas gracias bueno estoy muy bien gracias a Dios como les dijo Héctor bueno soy venezolana tengo cuatro meses aquí en Colombia estoy viviendo así en pleno en pleno la experiencia del del inmigrante pero no nada más del inmigrante sino del inmigrante venezolano que viene que sale un poco acorreado pero bueno yo ¿me oye? ahora sí ahora sí ahora sí se había cortado un segundito Ingrid bueno que les decía que yo he tenido un proceso interesante desde hace cuatro años más o menos para acá me han pasado muchísimas cosas a nivel personal y a nivel profesional también mi historia es un poco particular yo me identifico mucho con la historia de Héctor de cuando era niño yo fui una niña muy sobreprotegida considero así como enfermiza medio medio debilucha y bueno crecí además con mucha sensibilidad yo siempre he sido muy sensible siempre me gustaron las artes en fin yo estudié letras muy hiposa muy hippie en la universidad totalmente peleada con el dinero o sea pensaba el dinero no es para mí que soy medio artista después cuando me di cuenta que mi carrera no me iba a dar o sea no me iba a dar sustento porque no tenía campo laboral me metí a educadora porque era lo único que hacíamos los licenciados en letras en Venezuela y bueno entré al sistema educativo y me di cuenta que era la peor cárcel del mundo o sea rememoré todos mis años en la escuela como me sentía lo rememoré desde el lado de la docencia que no sé qué más aficiante si ser docente en una escuela en un sistema tradicional de educación o ser alumno de verdad que todavía no lo he podido descifrar y bueno entonces yo comprendo muy bien todo lo que estamos hablando aquí me di cuenta que yo no quería estuve 12 años en educación y me fui súper decepcionada en Venezuela además las cosas iban muy mal y decidí irme por mi cuenta y me puse a trabajar en internet yo de verdad no entiendo como la gente yo lo dije no sé si alguien leyó el artículo que publiqué ayer habla de eso precisamente del internet y de la visión que yo veo que tiene la gente del internet y me parece tan curioso yo lo leí yo lo leí yo lo leo todos los posts bueno entonces me parece curioso que alguien por ejemplo que se la pasa todo el día pegado en un teléfono no sepa todo el potencial que tiene internet ahí está el dinero todas las compañías quieren estar en tu teléfono todas las compañías quieren estar contigo en el baño durmiendo estás con tu teléfono ya y sí hay mucha gente que quiere joder en internet eso no lo vamos a negar pero también hay muchísima gente que te quiere llegar con un mensaje y que quiere expandir su misión de vida su propósito y yo lo veo todos los días entonces no entiendo porque cuando yo le digo a la gente que trabaja por internet les da como lástima o sea como ay por eso eso lo había escuchado les da lástima por eso si trabaja en internet o sea la desempleada forever entonces no puedo entender como no pueden creer que yo me sostenga con internet yo le agradezco mucho al internet yo entré a trabajar en internet en el 2016 como redactora freelance que no es el trabajo ideal para mí a pesar de que me encanta escribir yo no quiero estar porque otra cosa de la que me di cuenta es que en internet también no puede ser clavo o sea es una cuestión mental entonces entré a trabajar en internet y me di cuenta que mi vida es de los clientes o sea ellos disponen de mi tiempo yo no elijo tampoco porque a pesar de que yo en la plataforma donde trabajo yo coloco el día que te lo hago o sea en cuánto tiempo entrego el trabajo y tal es mentira porque si el trabajo me sale un viernes en la madrugada estoy en una fiesta no sé y tengo que entregarlo en 24 horas no puedo beber nada en esa fiesta no puedo hacer nada porque tengo que el sábado escribir el artículo esté como esté y entregarlo entonces dije bueno no es el trabajo ideal es apenas la punta del iceberg de lo que yo quiero hacer en internet yo quiero de verdad llegar a la gente entonces llega a ser jefe a mi vida llegó a través de ti directamente yo a todas estas cuando yo vi ser jefe se me despertaron los pregunsos a través de la universidad ¿por qué? porque bueno yo era así como además de izquierda así toda medio comunista ahí está la locura y cuando yo veo plataformas de este tipo y veo gente que habla de mucho dinero y no sé qué yo estoy muy abierta pero siempre se me despierta el monstruco del pasado diciendo qué banalidad es esa o sea qué Ferrari qué Lamborghini eso no es entonces estaba como un poco cuando vi de lo que se trataba la cosa estaba como un poco bueno y esto de qué habla aquí y esto qué es entonces pero bueno cuando ingresé me decidí a ingresar a Julio Seat me encantó de verdad que vi que era mucho más allá de hacer dinero vi que que la plataforma quiere sacar quiere sacar como lo 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 especial que tiene cada quien no porque el liderazgo es eso el liderazgo es que tú con lo que tienes con tus dones con tu autenticidad puedas puedas salir al mundo y pues transmitir tu mensaje y me encantó eso me encantó que esté a la par con el crecimiento personal este y que yo ando en esa onda tratando de programar mi pensamiento tratando de borrar esas creencias que me limitan tanto y este es el momento este es como la prueba de fuego de mi vida porque estoy en un instante en el que estoy de inmigrante empezando de cero y y bueno es ahora o nunca hay mucho juego yo no no me puedo dar el lujo ahorita de decir no lo voy a hacer no voy para adelante ya en verdad tengo un mes en la plataforma más o menos trabajé dos días no hice más nada tengo que volver a retomar y esos dos días ya tuve diez referidos y dije ya va nada más hice algo dos días y tengo diez referidos si lo hago toda la semana creo que me va a ir muy bien y en eso estoy bueno Marí bienvenida a ser jefa de la plataforma escritora hay dos cosas que quiero decir lo que saqué en los apuntes lo que dijiste me pareció digno de mencionar vos hablaste de que tu trabajo como freelancer también te arrastra por el internet al igual que afuera lo hablábamos hoy también te arrastra y algo que es importante que ahí es cuando se nota la diferenciación que yo hago entre que lo mencionó Julio Aguirre entre trabajar en internet y trabajar con internet trabajar en internet es exactamente eso yo vendo mi tiempo digamos por el dinero de alguien más con la tranquilidad que lo hago de mi casa sentadita con las patitas en el sillón viendo la tele pero sigo trabajando dedicando mi tiempo diciendo trabajo no dedico esas horas sigo estando esclavo digamos de lo que alguien más disponga y después está a trabajar con internet que eso es lo que yo les trato de enseñar empezamos en el trato número uno enseñarles a trabajar en internet y después pegamos el saldo trabajar con internet que es cuando vos eventualmente podés internet trabajar para vos pero esa diferenciación es importante lo otro que quería decirte es que el tema lo que mencionaste de las creencias estás trabajando para vencer las creencias pasadas digamos y hay algo que mencionaste que es importantísimo cuando ingresaron a ser jefe que no fue hace mucho atrás un mes atrás y que hablan de dinero y que son estas banalidades y lamentablemente y ahora cuando saco el bat de béisbol no para vos Mari sino en general para todos en esta sociedad de mierda en la que vivimos está bien ser pobre y está bien llorar nuestras penas y está bien hablar de mediocridad y de que mal que me va en la vida y mi jefe es un imbécil y bien y te abrazan vamos a tomar un albar porque la vida es una mierda pero cuando hablás de ambición o de que querés algo más y de dinero entonces está mal es una banalidad ser ambicioso está mal es un pecado querer tener más dinero o querer tener un Ferrari mañana o querer vivir en otro país o querer viajar por el mundo a este facho estúpido que te pensaba andá a hablar de dinero andá imperialista de mierda está mal la sociedad está al revés está mal ser ambicioso y está bien tener mente de escasez y llorar que la vida es una miércoles y no hacer nada al respecto y eso es algo que tenemos que entender que eso es lo que está mal la sociedad está podrida al revés nos construyen de una forma determinada es como el cubo Rubik y lo arman de una forma en la que nosotros estamos agarraditos en el cubo y no podemos salir y si sacás la cabecita un poco de agarrar afuera te meten un palazo en la frente para meterte otra para adentro ¿para qué? para que la maquinita siga funcionando y va a seguir funcionando a mí me parece increíble porque por lo menos yo del mundo que vengo que es uno del arte de las letras había mucha había mucha se vanagloriaba la intelectualidad ¿no? o sea era como como endiosar la mente el intelecto y eran personas tan o sea de verdad todos todos estamos en función de leer mucho de hablar de la vida de filosofar y todo aquello pero entonces si se hablaba de dinero no éramos todos o sea no dinero no no puedo entender como la gente o sea hay en todas las en todos los estereotipos donde uno donde yo me he movido había como un freno hacia el dinero entonces bueno tengo mucho intelecto sé mucho pero tener dinero es banal tener dinero es superficial entonces yo no puedo estar de ese lado tengo que estar del lado del defensor del pobre es una cosa entonces ¿dónde está? ¿dónde está? esa es hipocresía porque todos queremos estar bien todos queremos ser libres todos queremos no tener que preocuparnos por el dinero pero mira aparte Mari la parada de hipocresía me encanta en este tema porque no importa lo que nadie te diga incluso en la mente más cerrada desde la perspectiva en la que vos viviste muchísimos años todos queremos una vida mejor no hay nadie que no quiera una vida mejor no hay nadie en el globo en el planeta que no quiera una vida mejor de una forma o de otra no hay no existe no hay nadie que si vos hoy vivo con lo que tengo pero si viene alguien con un maletín como acá tenés cien mil dólares para que mejores tu vida que no lo va a agarrar y va a festejar y va a salir corriendo porque cien mil dólares y me compro la casa no hay nadie es mentira si te dicen lo contrario ahora es tan hipócrita la sociedad en ese aspecto que si vos te vas a pensar nadie quiere morirse de hambre vos querés comer y querés que tus hijos vayan a un colegio y que les vaya bien y querés tener una casa que no se te llueva todo cuesta dinero las mejores cosas del mundo si vos querés conocer el mundo si vos querés salir del agujerito en el que naciste el mundo conocer el mundo cuesta dinero es más si tenés el mínimo de corazón y tenés el mínimo de intención de ayudar a quien sea en tu vida durante tu vida necesitas dinero sépanlo una persona que piensa ah yo soy súper puro y amor y paz como decía vos como dijiste soy la media hipilla y que soy súper culta y tengo toda la inteligencia emocional del globo y no sé cuánto no podés ayudar a un carajo soy la persona si vos pensás así y vivís tu vida así vas a ser la persona más egoísta del planeta porque lo único que te preocupás es por tu intelecto y tu estatus moral y bueno y esa situación esa posición en la que la gente que piensa de esa manera se posiciona a sí mismo de yo soy mejor que vos y yo te puedo criticar porque yo tengo esta pureza espiritual a mí el dinero no me afecta y yo mi opinión del mundo es la mejor porque y ahí así es que empieza la intolerancia voy a decir una cosa toda la gente que ayuda a quien sea en el mundo tiene dinero tiene más dinero que vos y eso yo aprendí la primera vez que me fui al Congo la primera vez que me fui al Congo con uno de mis amigos o el que falleció que sabe mi historia la conoce un poquito más hacíamos lo posible para ayudar a los nenitos que estaban alrededor de la base y me cayó la ficha en un instante dándole comer un nenito acá y tratar que no se lo lleven o que no hago nada si yo de verdad quiero ayudar tengo que empezar a hacer dinero y esa fue la primera realización que tuve en el Congo cuando llegué la primera vez mi fundación que mi fundación no tenía ni apoyo de nadie ni socios ni gente que me ayudó ni gente que es más les voy a dar un ejemplo a mí me costó literalmente casi 100 mil dólares de mi bolsillo tener la fundación sosteniéndose en el Congo trayendo cosas desde Uruguay y con gente trabajando y pagándoles porque nadie hizo nada gratis es más hicimos publicaciones un montón un videito de trayendo un camión como 300 kilos de ropa y juguetes y todo desde Uruguay hacia el Congo pagado por papá de mi bolsillo sin ningún apoyo de nadie videos en Facebook 45 mil mensajes hubo un pobrecito que lindo había un linkcito que se copió varias veces para donar un dólar o dos o tres pregúntenme cuánto dinero donó la gente pregúntenme alguno que me haga la pregunta ¿cuánto? ¿cuánto? cero nada cero tuve más críticas porque algún nenito puso carita porque no sabía el juguete que le estaba dando que dinero puesto en donaciones en la fundación entonces estoy absolutamente en contra de esa mentalidad y eso es algo que ustedes tienen que salir de ahí no piensen que el dinero está mal está bien ser honesto y salir a buscarlo no solamente para uno y lo van a ver de hecho esto creo que también lo mencioné en alguna oportunidad los negocios hacer dinero en internet o afuera requiere que ustedes sean generosos con el resto porque si ustedes no la forma de hacer dinero es esta la fórmula se la voy a transmitir ya acá en vivo la fórmula que ustedes van a hacer muchísimo dinero mañana o sea ustedes van a hacer muchísimo dinero mañana en el momento que entiendan que tienen que buscar una persona el dinero no crece en los árboles lo tiene la gente ¿se acuerdan? buscar una persona identificar qué precisa esa persona qué necesita y aprender a dárselo a ayudarlos a suplir ese problema a solventar ese problema o a suplir esa necesidad a eliminar esa necesidad cualquier negocio lo que sea ustedes van a hacer dinero cuando entiendan aprendan a identificar un problema que alguien tenga e ir y solucionarlo el dinero la base de hacer dinero está en ayudar al resto no está y lo van a entender con ese jefe ustedes no van a hacer guita por salir a volantear link de afiliaciones pensando en a ver ay como los convenzo que se hagan premio no papá no entendiste mensaje vos no tenés que convencer a nadie que se haga premio vos tenés que ayudarlos a que aprendan y mostrarles al problema que están teniendo que es falta de conocimiento así que aprenden que empiezan a crecer y cuando ellos crezcan cuando vos soluciones el problema que ellos están teniendo entonces van a hacer premio y vos hallar de tu comisión que es como funciona el mundo si María Mari perdón que dijiste no no y es la mentalidad de o sea de verdad tenemos que acabar también con la mentalidad de deme todo voy a ver aquí que saco yo y donde está lo que vas a dar nadie cosecha sin sembrar entonces párate en la mañana o sea yo ahora me despierto en la mañana y pienso formas de dar formas de dar como voy a dar lo que yo tengo para dar o sea mi conocimiento por supuesto espero recibir o sea pero es que es que vas a recibir vas a recibir cuando tú trabajas por lo que quieres te enfocas en dar en brindar un beneficio en resolver algo algo como lo que estás diciendo el dinero va a venir el dinero va a venir pero es así es tal cual y es una cadena mire les voy a dar un ejemplo que le hicimos hoy con lo que mencionó Andrea como en el momento que ustedes entiendan que tienen que tienen que brindar tienen que armarse conocimientos y tienen que brindar son las dos cosas aprender y tienen que dar la historia del IcomXXL yo entendí años atrás cuando empecé con internet a investigar cuando conocí bueno ciertos mentores que me empezaron a guiar me di de frente contra el comercio en línea debo haber pagado no les quiero mentir de verdad entre clases privadas mirando estrategias mira Héctor en la escala se hace así o sea con tipos pesados y cursos y entrenamientos y seminarios de comercio en línea allá atrás 22 no sé cuánto muchos miles de dólares un montón de dinero de verdad yo he gastado decenas de miles de dólares en mi crecimiento de personas en los últimos años comercio en línea fue una de ellas todo ese conocimiento adquirido y la experiencia y un montón de cosas sumado a la necesidad latente digamos del latino de un curso como la gente porque yo quiero que ustedes aprendan así como les traje ser jefe quiero que aprendan comercio en línea porque bueno la gente que estuvo conmigo en el tour se los dije tienen que aprender comercio en línea ser jefe les va a dar muchísimas cosas pero tienen que aprender comercio en línea porque mañana los va a ayudar muchísimo armé todo eso todos esos años de experiencia todo el conocimiento adquirido y los metí en un curso que si pusiera un valor vale de muchos miles de dólares y está a la venta ahora por 500 y estuvo en 250 dólares una ganga digamos pero no solamente eso porque ¿a qué voy? gente que lo compró por ejemplo Nico lo compró lo compró Andrea que estaba por acá pagaron mañana Nicolás con ese curso Andrea con ese curso quizás ojalá puede estar ganando X miles de dólares por día cientos de dólares por día por lo menos seguro si empiezan a trabajar de forma seria es divino y a mí me pagaron 250 dólares eso a mí me generó dinero ese curso mañana se hace viral y a mí me va a dar muchos mucho dinero digamos pero antes de que a mí me dé dinero primero que tuve que aprender invertir yo en conocimiento dedicarle muchas horas de trabajo para que el curso existiera creo que los chicos que están que lo compraron no me dejan mentir que es un curso que tiene de todo y está bien armado mucho trabajo mucho esfuerzo y brindarle una solución a alguien que tiene un problema y eventualmente me va a dar dinero pero es un proceso es un proceso hay que aprender hay que estar dispuesto a invertir en uno primero es como dicen que llega que está yo no quiero pagar nada yo no tengo que hacer yo no hago nada y querés no papá pagá invertí en vos primero y después vas a tener resultados ahí lo veo a Nicolás que está con la mano levantada bueno Mari muchísimas gracias por tu participación vamos a dejarlo a Nico que está con la mano levantada sí Nico y ya sos el último porque tengo alguna cosa para mencionarles y me voy que ya hace dos horas que estamos no que para los que dudan si funciona el curso o no un referido lo compró yo todavía no puse publicidad porque estoy como Andrea con presupuesto corto pero el mes que viene ya empezaré a poner un referido lo compró puso publicidad y ya vendió el primer día decile que lo postees en CDGF que ponga su resultado bueno yo viste que en el curso les digo está hecho para que ustedes en 24 horas al dinero ¿cuál fue? ¿Cristian? no, Cristian sí, sí, Cristian este muchacho Cristian pero creo que puso puso poquito ahora el mes que viene va a poner más cantidad porque está pagando el curso ah, bueno, claro está en el curso y el mes que viene va a poner más pero ahí tenés ahí tiene un ejemplo decile que postees su resultado porque eso es importante para que la gente vea si el curso está pensado para esa forma que en 24 horas les estén haciendo dinero bien, me encantó me encantó el ejemplo gracias Nico jóvenes los vídeos dejando quería comentarles dos cositas ahora ahí estamos una última persona Marlon Lozano si alguno tiene algo que quiera comentar ahí levante la mano y le doy la palabra a Brian mientras dale Brian un minutito ahí lo tenemos a Brian Ramos a ver ahí hola ¿cómo están a todos? volviendo al tema el dinero que tocó un alguien ¿verdad? bajo mi experiencia personal porque lo oí de muy cerca de un ser muy querido entendí de que el dinero o que la falta del dinero o el creer que ser buena persona te va a brindar aunque sea una buena muerte porque es totalmente lo opuesto me pasó por un caso de mi abuela la mujer más grande que conocí le daba de todo no podía llevar una persona a la casa porque si necesitaba un techo le daba por años meses y así eran muchas personas y al final de su vida murió de una manera que una persona como ella no se lo merecía pero todo por tener esa mentalidad de pobreza de que el dinero es malo de que no necesito dinero y cuando en verdad lo necesitamos es cuando decimos qué errores hemos cometido y eso es lo que quería compartir de que ni siquiera ser buena persona te gana en la vida porque al que te ayudó te da la espalda o no está allí o x excusas porque así le pasó a mi abuela cuando más necesitamos nadie estuvo todo el mundo estaba en su vida pero cuando murió qué buena fue sí pero eso es el caso y por eso es que yo decidí que yo no quería morir pobre porque viví de cerca esta experiencia y fue cuando entendí el valor del dinero porque como dicen a todos nos inculcan de que el dinero es malo la ambición es mala pero indiscutible obviamente es el común denominador en todo y para tener una buena vida necesitamos dinero así que para todos como dice Magique bueno ya cambio la mentalidad es que es eso ni siquiera ser buena persona asegura nada en la vida ni siquiera una buena muerte mira Brian no venimos a ser buenos venimos a ser felices yo no quiero ser buena yo no quiero ser buena yo quiero ser feliz me gusta la diferenciación ya que el eso que dijiste Brian es importante la gente que dice que no el dinero no sé qué el dinero esto el dinero lo otro si vos mañana tenés una enfermedad tus hijos tienen una enfermedad tu pareja tus padres y necesitan asistencia no es una enfermedad tengo gripe y le tengo una sopita caliente si les pasa algo ¿cómo se suponen que lo cómo se piensan que lo arreglan eso lo arreglan con dinero y una enfermedad te puede salir veinte mil dólares así pum de dónde carajo andás te pasas poniendo una cuenta de ahorro y estás pidiendo a un canal de televisión que por favor te pasa la publicidad cuidadito de tal cuenta de ahorro caja de ahorro precisa de una operación nunca vieron un comercial de esos porque es porque la familia no tiene un mango porque la familia no tiene dinero a mí me da tranquilidad saber que si pasa algo mañana y ni piensen que yo no en mi familia en mi familia que es mujer y yo nos lidiamos con enfermedades complicadas si lo hacemos y yo tengo la tranquilidad que mañana pasa lo que sea yo hago permiso tu tarjeta crédito ya fue y no tengo ningún problema es una tranquilidad que todos deberían tener entonces el dinero es importante la falta de dinero es un problema alguien lo puso por ahí la falta de dinero es un problema no el exceso de dinero la falta de dinero es un problema y después dijiste otra cosa que también es importante y que es cuando pasa algo te dan la espalda yo hay un no sé si lo dije en un podcast creo que es en un podcast o en un blog en un podcast le dejé por el link por ahí el link hectorc.com barra podcast es mi programa de radio entre comillas les recomiendo que lo escuchen hay un podcast que se dice creo que se llama a nadie le importa un carajo tu vida o una cosa así es sobre eso la realidad es que a nadie le importa tu vida un carajo te importa a vos nomás y lo digo también sabiendo porque vamos a hablar acá entre nosotros yo puedo tener toda la intención de ayudarlos y aconsejarlos y de darles mi tiempo así que ustedes me lo brindan a mí yo les brindo mi tiempo a todos ustedes pero a mí lo que importa es mi vida y la vida de mi mujer me refiero que me importa de verdad porque yo no sé si Susana si Mónica Cher o Daniel Posada no sé los problemas que ustedes tienen no sé si capaz que a Héctor se le murió el perro o a Luis Montero lo dejó la novia o capaz que a Cristian no sé se le enfermó el hermano o a Marivera se le enfermó el nene no tengo ni idea de lo que les pasa a ustedes en su vida y no le voy a decir no me importa porque soy un descorazonado no me importa porque es la realidad porque no es mi vida es la de ustedes ¿entienden? la gente le da vergüenza como hijo de Mario yo no nací para ser bueno yo soy honesto yo les digo lo que necesitan escuchar y es la verdad cualquier persona que se te acerca vos vale llorás la milonga mi vida es una mierda te agarra así que lindo te das vuelta y se van a preocuparse de su vida no de la tuya no van a dejar de dormir porque no sé porque Mónica le lloró a la amiga que no sé que el marido la engañó perdón Mónica te puse de ejemplo no más y no va a dejar de dormir porque vos tuviste un problema capaz que hasta y que es lo más probable se lo cuente alguien más hay un dicho por ahí un dicho no hay una frase por ahí que no me acuerdo quién fue que la dijo que dice no pierdas el tiempo comentándoles tus problemas a nadie porque la realidad es que al 60% no le importa y al 35% del resto hasta los pone contentos porque no es que quieran mal para vos pero es una condición del ser humano de nos atrae digamos la falta de los problemas de la necesidad de el resto porque no se enaltece a nosotros mismos en esa conversación vos tenés problemas yo no vos tenés el problema yo no lo tengo no es algo consciente pero a nivel subconsciente es como funciona es triste pero es como funciona el cerebro entonces no compartan su problema con el resto pero entiendan que y no me quiero extender más con esto que tu vida te tiene que preocupar a vos y la opinión de nadie te tiene que frenar de buscar lo que está buscando porque como dice Brian porque mañana cuando lo expresices nadie ¿sabés? mirá esto yo se los conté creo que en ese mismo podcast yo les dije algo les comento algo y se los voy a contar ahora yo cuando mi hermana se casó por primera vez la más chica bueno por primera vez la única vez que se casó hasta ahora me pidió que diera unas palabras porque tengo facilidad de palabra digamos y bueno escribí un discurso que lloró la mitad de la iglesia se puso a llorar y le mentí a cara de perro en el discurso ¿por qué? porque en el inicio del discurso empecé el discurso diciendo que algo así no me acuerdo que en la vida cuando es el momento que pisamos este mundo hasta que nos vamos lo único y los únicos que van a estar con nosotros durante toda nuestra existencia es la familia mentira es mentira la única persona la única mirá la única persona que va a estar contigo durante toda tu vida sos vos porque ni tu sombra porque apagás la luz y se va eso tienen que saberlo desde ya no estoy diciendo que te pelees con tus padres con tu madre no estoy diciendo que ellos te aman pero digamos su preocupación llega hasta cierto punto porque en cierto punto se traza una línea y primero estoy yo y eso es clarito hoy me vine me vine predicador hoy me vine predicador aparte si para cerrar para cerrar un consejo que veo muchas personas caras nuevas y demás enfóquense en aprender dar resultados yo soy prueba de eso hace dos semanas nadie me conocía ¿por qué? porque yo me dediqué a aprender me devoré todos los videos una semana después de eso me dediqué a aprender aún más a buscar más información porque eso es parte de ser buen estudiante ¿verdad? no quedarse con la información que está en la plataforma o aprender más y aplicar lo que Héctor dice de convertirse en líder porque eso es lo más importante porque si tú crees que una persona esté contigo tienes que ser líder lo tienes que guiar y lo tienes que apoyar así de que para los nuevos no se preocupen si no ganan en los primeros meses como dice Héctor el programa es para seis meses lo llevo dos meses y medio todavía no obtengo resultados pero he obtenido muchas ganancias tanto personales y demás cosas que que han sido muy importantes en mi vida así que ese es un consejo eso último que dijiste también es importante no se desilusionen porque depende de cada uno depende del esfuerzo quiero que entiendan algo el programa lo hice yo con mis conocimientos y mi experiencia y lo bajé a la tierra pero yo ¿qué significa eso? que cuando yo el programa lo planifico en seis meses es asumiendo con resultados súper conservadores pero asumiendo que ustedes van a hacer el esfuerzo que yo haría digamos por eso yo los entreno desde el principio y eso no va a pasar entonces no se desilusionen si pasan algunos meses y no tienen comisiones como dice Brian si aprenden y si crecen no se preocupen que eventualmente los números van a llegar y van a tener casos van a empezar a crecer a crecer a crecer como Julio que se fue no sé si se puede Julito Guirre que ahora está no es para nadie empezó así está metiendo 150 100 y pico dólares todas las semanas y empezó despacito y por las piedras despacito despacito pero las cosas se van dando ahí salió Julio es cuestión de tiempo lo importante es seguir para adelante no están perdiendo dinero no invirtieron un carajo están aprendiendo están en una comunidad fantástica entonces sigan andando para adelante eso es lo importante jóvenes me voy a Cristian te has llamado a levantar ¿querías decir algo? Héctor una pregunta por favor mira yo actualmente estoy estudiando trading y también la plataforma ¿no? y ahora más o menos por el 26 de noviembre más o menos va a dar un conferencista unas clases sobre bienes raíces ¿me recomiendas ir? ¿me recomiendas ir? o esperarme a que primero termine de aprender lo que estoy haciendo y luego no sé cuál es tu punto de vista sin lugar a duda anda anda reventate la cabeza aprende todo lo que sea las bienes raíces es algo te va a requerir si no tenés dinero te va a requerir tiempo vos podés ser intermediario o no hablar de bienes raíces pero anda aprende todo lo que sea futuro aprende el día de mañana Cristian ¿qué edad tenés Cristian? tengo 20 20 cuando tengas 30 o 35 años que tengas dinero vas a hacer bienes raíces de una forma o de otra vas a terminar comprando alquilando hablando viendo casas eso es otra cosa que yo no pensé que iba a estar haciendo pero lo hago no ni lo dudes así cacheteate la duda ridícula que tuviste ese segundo de duda y anda anda la conferencia todo lo que sean conferencias seminarios cursos vayan devórense no solamente por el conocimiento que puedan adquirir sino por la red que pueden ir expandiendo su red dentro de su país con nuevos emprendedores con gente que está en negocios yo una pregunta más si dime una pregunta más ¿tendrás un curso así de ventas de persuasión? que no sé más o menos quisiera aprender eso en realidad no lo que hay es el curso de programación lingüística que tiene que ver la persuasión es bastante complejo que claro está de forma gratuita para los miembros VIP VIP Plus de la plataforma ¿cuándo esté terminado? porque es un obsequio de los miembros VIP Plus cuando esté terminado me refiero todos los lunes subo hace rato no lo hago pero todos los lunes subo videos nuevos va a ser un curso no sé como de 30 módulos imponente no sé cuántas clases va a tener tengo que revivir como 100 clases y ese después va a estar un paquete también se va a ofrecer ahí en la plataforma pero va a faltar tengo otras prioridades todavía pero ya te digo si podés estudiar por ahí programación neurolingüística no sé si estás en ser jefe si son los miembros VIP que no estén estudiando PNL la están durmiendo métanse que el PNL les va a abrir la cabeza y si no eso te puedo recomendar que hagan programación neurolingüística es lo mejor hoy en día jóvenes detalle importante ya terminó hoy estuve de vuelta reunión vamos a actualizar un videito pero ya está confirmadísimo el tema este con la plataforma nueva en la plataforma los efectos entre nosotros no les importa un carajo es lo de menos es como las otras múltiples fuentes de ingresos están ahí pero ustedes entren y copien y peen su línea de afiliaciones más nada esta en particular lo interesante que tiene es que les va a regalar 100 monedas ya está confirmado 100 monedas a cada uno ok si no tienen ni idea de lo que estoy hablando son criptomonedas imagínense el bitcoin que en 2010 salía 0.10 centavos de dólar 10 centavos de dólar se subió hasta 20.000 dólares y hoy está a 6.400 dólares que en algún momento bitcoin valió 10 centavos de dólar usted tiene la posibilidad de adquirir solamente porque están conmigo por entrada del jefe 100 monedas de esta que es una empresa mexicana que ganó un premio en Japón como la número uno para el proyecto número uno no sé cuántas criptomonedas tiene el potencial de romperla pueden romperla muy arriba romperla más o menos pero los efectos si esa moneda que hoy en día está en ese valor 0.10 centavos de dólar si se va 100 dólares son mil veces más el valor que tiene hoy en día ¿quién me está hablando? Sí Daniel hola primeramente amigo digo sabes que yo tuve un problema inconveniente en un momento que era lo de que no podía entrar al usuario no podía verlo podía entrar pero no podía ver los videos solventamos yo en este caso yo soy vendedor yo ando más que todo en la calle el poco tiempo que tengo lo invierto mis capacidades mis habilidades respecto a internet no eran del todo muy efectivas no sé si te has dado cuenta en algunos comentarios que te hacía pero sin embargo sé que es una habilidad que hay que desarrollar y hay que dedicarle tiempo como todo perfectamente ya ahorita hice contacto o vídeo creo que está en tu grupo me atendió muy bien porque mi referente era de España y casualmente nos llevan 7 horas de diferencia no tenía mucha comunicación con él en este caso bueno él me ayudó mucho y ahorita con la señora Alejandra me la llevo muy bien ¿qué me recomiendas tú? ¿hay posibilidades? ella me dice que me cambie a como referido de ella que cree un nuevo usuario una nueva cuenta como tal ¿qué me recomiendas tú? en este caso ¿por qué te hago la referencia? por ejemplo en el momento de las monedas virtuales y en el caso yo posteé como 6 veces no he tenido muchos resultados por la falta de tiempo en este momento pero más que todo era por la habilidad pero sé que tengo que dedicarle más tiempo a esto también te quiero felicitar en tu parte de carácter que mucha gente no lo entiende es la ética de la personalidad que es más que todo con los valores y la parte donde tienes que decirle las cosas a las personas sin anestesia para que entiendan porque utilizamos mucho la persuasión que tienes que hablarle bonito a las personas las estrategias las cosas pero la gente a veces necesita el empujón el batazo que tienes que tomar acción tienes que hacer las cosas porque no hay de otra manera a mí me ha funcionado mucho esto algo muy muy relevante yo fui vendedor me fui muy bien las comisiones eran muy buenas hace cuatro años muy buenas acá compré dos tres carros de viaje vamos a hablar claro rumbita ayudé a mi familia que compraran casas todo aquello llega un momento que la compañía donde yo estoy trabajando se va del país me dedico a leer fui en ese crecimiento personal más que todo leer y hacer ejercicio trotar pero ya después pasó algo muy relevante que fue que me dejó mi novia de 10 años y murió mi papá ahí me preocupo más por apalancar ya hice una firma personal apalanqué vendo con algunos amigos míos que son vendedores comercializo productos en este caso lo mío era lámparas la situación país de Venezuela la gente como tal está pensando más que todo en su mayoría en comida no están las ventas bajaron sin embargo se vende algo para sobrevivir lógicamente pero el poder adquisitivo está demasiado alto dos cosas muy relevantes que fue una cuando la compañía se fue dos la muerte de mi papá y la dejada de mi esposa me lleva a indagar a buscar otras maneras por ejemplo yo leí el libro negocio del siglo XXI donde o sea la parte aquí de la informática de la parte de negocio en la primera instancia yo te dije a ti tú me detecteaste y yo dije bueno voy a esperar un poquito de tiempo de si esto es es cierto o no espero otro tiempo y tuve como otro referente hasta el día de hoy sé qué es lo que quiera un segundo Daniel tiempo primero me encanta todo lo que me estás contando y te agradezco muchísimo por tus felicitaciones hacerme la pregunta que me ibas a hacer porque así como soy frontal te voy a esto para todos lo ideal en una charla como esta con treinta y pico personas bueno ya hace dos horas y media que estamos es que yo guíe la charla ¿ok? entonces cuando tengan cuando quieran denme su opinión levanten la mano me avisan yo los busco porque en este caso este que saltaste ya me hiciste olvidar lo que está anunciando y en realidad hace dos horas y media que estoy a casa van a ser la una de la mañana me estoy muriendo por favor Daniel te doy la bienvenida por favor decime cuál es tu pregunta y te la respondo y la próxima vez ya te digo te voy a dar la palabra de inmediato para que nos cuentes toda tu historia porque obviamente es súper interesante y sé que la están perdiendo por allá no te quiero cortar y no quiero que te ofendas tampoco pero viste lo que me dijiste y yo soy de verdad porque las cosas las digo porque si no después tan casa pero si hacés tu pregunta si te la respondo no te dejo en banda Héctor en este caso yo podría porque me siento en deuda moral también con con la señora Alejandra porque me ha ayudado mucho avanzar en este aspecto por ejemplo de eliminar la cuenta que ya tengo claro ya tengo configurada la cuenta Paypal a buscarlo como referente a ella y crear otra nueva cuenta me serviría para en el caso de la criptomoneda podría la decisión de eliminar de cambiar de mudarme no sé hoy mi referente es Héctor Castiglioni y me cae mal o no me da pelota y me quiero cambiar a Mónica Cherro por ejemplo eso lo pueden hacer ustedes ok eso es decisión de ustedes lo que tienen que saber es lo siguiente es simplemente van a su perfil eliminar cuenta y desaparecen del sistema y después ingresás con el link de afiliado en el caso este de Alejandra a los efectos del sistema a mí no me afecta lo que tenés que saber Daniel es que no es que vos te mudás vamos a suponer que tenés 73 referidos que te mudás no cuando eliminás tu cuenta la eliminás desaparece del sistema es que te creas una cuenta de cero bajo Alejandra si vos tenés una cuenta nueva gratuita sin referidos sin nada o tenés 3 o 4 referidos que nunca tenés pelota o vayas a ver mudate tranquilo este si vos tenés un equipo de trabajo si vos sabés que Alejandra te apoya y vas a trabajar con ella y están cabecita a cabecita dale punta borrale y seguí no te afecta en nada en lo que refiere a la plataforma de criptos para vos hacia arriba no te va a cambiar a nada quien sea tu referente ¿entendés? lo que te va a cambiar es o sea generar de vos hacia abajo Alejandra obviamente si está trabajando contigo es como todo yo te ayudo a vos una mano a lavar a otra pero depende de vos Daniel eso depende sabiendo cuáles son los riesgos o sea te vas a dar cuenta cuando cliques en eliminar cuenta te va a decir estás a punto de borrar todo y vas a perder tus referidos y tus relaciones y no sé cuánto borrás y entras de vuelta eso no es ningún inconveniente te toma dos segundos puedes entrar con la misma información que tienes en la cuenta pasada asegúrate de eliminarla primero ¿ok? muchas gracias gracias Daniel y bueno la próxima vez que estemos te doy la palabra y charlamos un ratito por ahí pregunta ¿cuál es la moneda? ¿cómo se llama la empresa? no les voy a contar eso lo van a ver en el lanzamiento ¿cuánto sea la suscripción de la moneda a la plataforma? nada o sea van a entrar gratis se van a hacer la cuenta gratuita y en cuanto entren se les van a regalar las monedas la plataforma en sí no es una moneda una plataforma de una moneda de cripto es una plataforma que va a tener una es una plataforma que va a ser de de intercambio de monedas de criptos a criptos de criptos que van creciendo están formando algo y que tienen su moneda ¿ok? y tienen un plan de compensación después por trading un montón de cosas que eso va a estar buenísimo pero a ustedes lo que les importa es que van a poder invertir en la ICO en la ICO de ellos ¿ok? que hoy en día cuesta menos en realidad cuesta esto se las tiro ya se las voy a decir después cuando hay lanzamiento pero no cuesta 10 centavos de dólar cuesta 6 centavos de dólar porque está en la etapa número 2 de la ICO y está en creo que le dan 40% de descuento digamos cuando la gente invierte eso significa que si mañana no sé Héctor Castiglioni quiere poner 10 dólares y comprar 10 dólares de esta ICO en vez de darle el valor de 10 dólares con esos 10 dólares prácticamente le dan el valor de 20 póngale porque sale 10 dólares no son 6 monedas no son 100 monedas 10 dólares son 140 creo que 160 ¿no? con la cuanta son ok porque sale más le dan 40% de ventaja Paypal no acepta criptos que dice por ahí no no sé no sé que está el que for Austin Music no Paypal no acepta criptos ah porque alguien por ahí preguntó con qué tarjeta pueden trabajar en Uruguay eso estudienlo jóvenes eso sí yo eso es una cosa que quiero aclararle a todos muchos me preguntan Paypal en mi país Payone en mi país ClickFunnels conmigo AppSed como es no sé CoinMama con Uruguay ahí es donde entra la voluntad que uno de ustedes es investigar yo no puedo honestamente no tengo el tiempo y no me interesa hacerlo tampoco investigar cada una de las plataformas que yo les recomiendo o que yo ponga dentro de ser jefe cómo es que funcionen y en qué condiciones en cada uno de los países con los que trabajamos que son un montón de países entenderán que no puedo hacer no puedo hacer dentro de la plataforma un listado bueno Paypal en Uruguay reglas Paypal en Argentina reglas Paypal en Bolivia Paypal en no ahí depende el esfuerzo de cada uno de ustedes cómo armar su negocio ¿ok? Jóvenes los dejó este fin de semana y les decía que ya estamos ya estamos ahí imagínense imagínense en lo que estaba así como Bitcoin se fue en 7 años de 0 con 10 a 20 mil dólares imagínense con que se vaya a 100 dólares de la moneda el de acá un par de años lo que sea que compren de moneditas o esas 100 nomás esas 100 moneditas que se les van a dar mañana pueden valerles 10 mil dólares si se va a 100 dólares la moneda es a tener en cuenta así que es algo interesante sobre todo porque es de regalo de regalo de verdad se hace en la cuenta de forma gratuita ya está hecho el video de entrenamiento ya está pronto estoy esperando simplemente por el video de ellos explicativo porque yo quiero que ellos les expliquen cómo es que funciona y listo va a estar bueno va a estar bueno el lanzamiento de preguntan por ahí y si depende de mi mañana Bruno pero depende de ellos así que quizá este fin de semana es lo que yo quiero lunes, martes ya está todo pronto estoy esperando porque me manden el contenido los videos de ellos para que sea más linda la presentación que no sea solamente un video mío porque como les van a regalar algo quiero que estén presentes pero ya está pronto eso ya está pronto me estoy mordiendo porque quiero mostrarles la tienda nueva no se las voy a mostrar quiero que todos empiecen a juntar ganas ya desde ahora empiecen a juntar ganas y ganas y ganas y ganas para recibir la tienda nueva de ese jefe porque como les dije va a haber la promoción del final de noviembre va a ser relacionada directamente con la tienda de ese jefe que si sale todo bien va a tener su propio su sistema vamos a hacer lanzamiento del sistema afiliaciones externo a ser jefe digamos exclusivo de la tienda de afiliaciones por ejemplo no sé si mañana Brian quiere promocionar por su cuenta el comercio ICOMXXL el curso ICOMXXL lo va a poder hacer exclusivamente para gente afuera ser jefe va a estar bastante bueno y va a estar asociado también a vamos a hacer una especie de Black Friday y Cyber Monday pero toda la semana vamos a tener la casa por la ventana con la tienda nueva les va a encantar no 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 se les van a regalar 100 dólares se les van a regalar 100 criptomonedas ok que al día de hoy no es tanto son a 10 centavos de dólar cada una es un regalo de 10 dólares si lo miramos por el lado del costo fiat si no es nada 10 dólares no hago nada con 10 dólares pero si lo miramos por el lado del potencial en criptos 100 dólares puede ser muchísimo dinero si volamos un poquito en la mente y pensamos a futuro si fueran 100 bitcoins si alguien les hubiera regalado 100 bitcoins hace 7 años hoy tendrían ¿cuánto? 60 mil dólares 600 mil dólares hay metidos en el bolsillo o sea que vale la pena la espera así que bueno jóvenes los dejo no no se llama Tradcoin si el curso hoy pregunta Luis ¿se puede comprar el curso fuera de ser jefe? sale más caro y ahí se corta de hecho se vende más barato pero solamente la intro para que la gente compre la intro me refiero a las primeras tres secciones de forma más barata con un funnel específico bueno como esto es marketing para que después adquieran todo a mayor costo pero no al precio que está en ser jefe y la ventaja es que en ser jefe eventualmente va a estar más caro que afuera pero afuera no ganan comisiones en ser jefe a la gente de ser jefe gana comisiones por eso porque hay que compensar el costo pero se puede vender igual no tienen acceso no es público si les agarra si ven la publicidad por ahí lo pueden comprar igualmente a ustedes a la gente de ser jefe les conviene dentro de ser jefe porque por ahora sigue más barato que afuera y tienen comisiones lo que estoy diciendo es que lo van a poder vender hacia afuera me refiero o sea lo pueden promocionar hoy si quieren pero si hoy por ejemplo Milton Mendoza le dice al primo este curso está buenísimo te voy a la cabeza su primo entra a ser jefe compra a la tienda ser jefe y compra el producto si el primo de Milton no está en ser jefe Milton no gana comisiones ¿entienden? lo que va a pasar ahora con el sistema de afiliaciones externo es que si el primo de Milton quiere el curso Milton le va a dar un link toma acá tenés el link y él va a ingresar a la tienda a través del link de Milton y cuando él compre dentro de la tienda va a haber un sistema de afiliaciones con compensaciones independientes así que ¿se entiende? bueno voy a despedir el valor del ICOMXXXL es 1500 dólares 1497 dólares a partir del 1 de enero por ahora está el costo de lanzamiento que es de 499 que es un tercio del valor oficial el valor oficial este costo de lanzamiento es hasta el 31 de diciembre a partir del 31 de enero ya va a estar a 1500 dólares 1497 dólares que es el precio del curso ¿ok? por eso es que los que lo aprovechan 250 bien ahí felicitaciones otra pregunta por ahí ¿vos no invertís en cripto? por supuesto que sí invierto invierto mucho en cripto no le voy a decir porque no viene al caso pero invierto invierto en cripto porque es una de mis no pasiones pero le doy de punta tengo bastante más dinero del que del que muchos de ustedes hacen en un año todos los meses se meten en criptomonedas va a ser para todos los miembros el regalo de cripto así es todos los miembros de ser jefe que ingresen dentro de ser jefe de la plataforma todos van a tener esas 100 monedas a ver ¿crito es el futuro? ¿innegable? por supuesto que sí un descuento de 500 el curso de bienes raíces me cuesta 400 el descuento en realidad hoy en día es de 1000 dólares el descuento porque el curso sale 499 en pre lanzamiento estaba a 249 Juan te voy a responder a ver vamos a vamos a quiero no es que no me vaya a burlar de ti para que te haga bronta no es que me voy a burlar de ninguno de ustedes pero quiero decirles una cosa si yo les digo todos los miembros de ser jefe es todos si usted me pregunta de forma independiente ¿y los gratuitos? los gratuitos caen dentro de todos los VIP también caen dentro de todos los nuevos caen dentro de todos los viejos caen dentro de todos cuando digo todos es todos todos los usuarios de ser jefe que en cuanto yo les diga ahora ingresen a la plataforma configuren vean sus videos de entrenamiento hagan clic en el botón vayan a la plataforma pongan sus link de afiliaciones creen su cuenta la plata ellos no yo ellos les van a adjudicar las creo que es en las mismas 24 horas que se adjudican las 100 monedas van a aparecer 100 moneditas ahí de regalo ¿ok? ¿qué hiciste ahí? quisiera ofrecer una bombita sobre una clase ventas de jefes que preparé y se le ha dado a mi gente y está funcionando para la semana que viene Gabriel explica eso Gabriel porque no no te entendí a ver lo que pasa es que preparé una clase para personas que están entrando y aprendan a vender ¿correcto? entonces como yo me he dedicado a estudiar la plataforma no solo en la parte sistémica me he centralizado mucho más en todo lo necesario para poder vender el producto que además de todo o sea todo es un producto ¿correcto? y también yo le saqué el código simbólico al significado de ser jefe de las personas y hoy día con esto he estado muy atento escuchando a todo el mundo especialmente a ti porque tú me entregas la información de primera mano pero también tengo la información de primera mano de todas las personas que es lo que le está ocurriendo cuando están entrando cuando no saben como el amigo que decía hay algún curso etcétera y tú le dijiste que en realidad no que tenía que ver los videos bueno yo me había estado encargando de eso ya lo he estado practicando y me he dedicado a enseñarle a montones de personas óptimamente a tres equipos varios de ahí hemos estado conversando y han estado aprendiendo y han estado mejorando entonces ahora ya es cuando así que me voy a abrir y voy a publicar para la próxima semana para que se vayan adotando voy a hacer un webinario masivo por Zoom eso te quería comentar y me encantaría que estuvieras ahí ¿cómo no? ¿cuándo lo vas a hacer? el lunes lo voy a anunciar lo voy a publicar en el Facebook del ser jefe si alguien más quiere publicarlo por otra vida para que tengamos más audiencia mejor todavía porque quiero hacerlo multitudinario ¿cómo no? ¿cómo no? publicarlo tranquilo si es para ayudar a la gente a vender y a trabajar con la plataforma es bienvenido ¿cómo no? súper muy agradecido que estés muy bien bien ¿qué dicen por ahí? no me enteré no me enteré dice Cristian ¿de qué no te enteraste Cristian? ¿dónde está Cristian? no, Cristian no me enteré ¿de qué? no me enteré del 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 o sea del pre-lanzamiento del curso si no te enteraste Cristian es porque has estado por fuera porque lo anuncié por todos lados por todos lados anunció este el curso Cristian el pre-lanzamiento del curso ¿estás ese jefe? sí 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 hace un tiempo ¿lees tus correos electrónicos Cristian? no 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 correos yo te recomendaría te recomendaría que leas tus correos electrónicos no sé los últimos tres días creo no sé de ayer o ayer y hoy también lean sus correos te recomiendo que leas tu correo por las dos capaz te harás una sorpresa bueno ya yo juntaré algo ya bueno jóvenes los voy a dejar me voy a despedir ya de la computadora que está por morir un placer estar con ustedes a la gente del jefe les mando un abrazo que nombraste eso a mí no me llegan tus correos me habrás bloqueado Julio si no te llegan tus correos los correos que me llegan son del blog y de la tienda pero no de ese jefe no me llegan no te llegan correos de ese jefe me habrás bloqueado porque tampoco a mí creo que estás por ahí este bueno ningún correo te llega de ese jefe bueno vamos a fijarnos entonces bueno jóvenes ya está se me está poniendo la computadora no quiero que se corte de golpe les mando un abrazo enorme a todos a la distancia fue un placer gracias a ustedes que se llegaron hasta el final dos horas cuarenta dos horas cuarenta y cinco minutos en línea valió la pena valió la pena aprendemos bastante Héctor me gustó mucho escuchar al resto escucharlo hablamos mucho mucha gente compartiendo sus experiencias cuídense mucho estamos en contacto fue un placer como siempre mañana podcast nuevo estén atentos si se viene la plataforma nueva se viene un montón de cosas el jefe acá a fin de noviembre cuídense mucho bueno como digo siempre nos vemos en la cima nos vemos nos vemos nos vemos en la cima gracias Gracias.